¡Hola, Profóbicos! Bienvenidos a un nuevo lanzamiento. Estamos con Adriana de Generación X. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con ganas de una nueva entrega de un septiembre lleno de juegos. Llenito. Viene la vuelta al cole y la vuelta, vamos, en todos los sentidos. La vuelta a la locura de juegos. Bueno, os recuerdo como siempre que nuestra tienda patrocinadora, por supuesto, es Generación X. Y este es el segundo mes que vienes. ¿Y cómo fue un poco la experiencia así a un mes vista? ¿Te gustó? Me gustó mucho, ya creo que lo dije, pero me encantó la sensación de que, bueno, pues te haces una idea de todo lo que va a venir, que más allá de lo que estás esperando como jugador o jugadora, pues también como que te haces un poco una idea de cómo va moviéndose el mundillo de los juegos. Claro. Y muy sorprendida porque cada vez más juegos y parece que nos acaba la imaginación y las ideas. No, 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 es una locura. Sigo saliendo cosas, siempre diferentes, así que nada, con muchas ganas de ver que llega este mes. Bueno, la gente estuvo encantada contigo, en los comentarios lo pusieron, también en Twitch, ¿no? Ay, sí, muchas gracias a todos y a todas. Así que aquí, por supuesto, repitiendo, siempre que te apetezca, ya sabes. Yo, vamos, encantada. Mientras aquí me queráis, aquí estoy. No, no, por supuesto, por supuesto que sí. Y ahora vamos a hacer, como siempre, el código descuento. Vamos a comentarlo, que, bueno, este mes es, lo vais a ver ahora, patatas fritas. Tal cual, ¿qué os parece? Y no sé por qué se ha ido para un lado, pero bueno, es ese, que lo tenemos aquí en un lado. Patatas fritas. ¿Hay algún motivo, algo que tenga que ver con septiembre? No se sabe. No, creo que ha sido mi compañera de su imaginación, ha decidido que era un buen código y, bueno, supongo que le apetecía comer unas patatas fritas, que estarán muertos de hambre a estas horas de la tarde. Así que nada, ahí tenéis el código para, bueno, pues que os aprovechen esas patatas y ese 5% de descuento. Lo veo bien, porque de los que no se va a olvidar. No, no. Patatas fritas. Yo veo que es de los que no se van a olvidar. Se va a quedar ahí, en el registro de la memoria, seguro. Perfecto, pues ahí lo tenéis, un 5% adicional, teniendo en cuenta que ya puede haber descuentos en la web y demás, pues lo ponéis y lo tenéis también ahí. Y vamos a ir ya con los juegos, porque este mes hay un montón de juegos, tanto aquí en imagen, como sabéis que los ponemos, como en físico, pero una locura. Hay una locura. Bueno, yo tengo aquí, los estoy viendo y creo que no os hacéis una idea. No sé cuánto rato vamos a estar aquí. Sí, vamos a intentar hacerlo dinámico, pero contaros un poquito para que sepáis de qué va cada uno. Y bueno, con el precio al que sale y la fecha a la que sale. Y nada, pues cuando queráis empezamos con el primero. Tienes los apuntes también, veo aquí, pero muy currados, con subrayado, todo. Sí, sí, aquí vengo, estudiando, como siempre. Así que nada, para traeros todo y contaros un poquito las novedades. Y nada, empezamos con el primero, que sale el día 5, Crazy Kick de Two Tomatoes, a 14,99 euritos. Y pues nada, es un juego de 2 a 8 jugadores, con partiditas de unos 10 minutos, partiditas rápidas, muy dinámico. A partir de 8 años es la recomendación que nos dan desde la editorial. Y nada, pues somos dos equipos que vamos a intentar marcar gol lo antes posible. El primero que ganará será aquel que consiga 5 goles, marcar primero 5 goles. Y nada, pues eso, pues tenemos que conseguir jugar de manera muy frenética y ir marcando goles y todo con una mecánica de cartas muy original. Y los dibujos son así como un rollo muy anime. Como muy supercampeones, Oliver y Benji o como se llame en tu país, porque tiene muchos nombres. Sí, sí, que depende de donde estés. Es como de velocidad al final, ir poniendo una carta sobre otra y de pronto marcas gol. Sí, es muy frenético. Tienes que intentar que los partidos no se hagan tan internos como los de Oliver y Benji. El campo es más corto aquí, creo. Ah, puede ser. Y nada, tiene buena pinta. A ver, para los que les gustan así el fútbol. Yo creo que entre los chavales así jovencitos, los niños que están muy metidos, yo creo que les podría... Había como nuevas series de animación de fútbol, ¿no? Sí, ahora está Blue Lock, que ha salido además una peli recientemente de anime. Yo creo que a lo mejor quizá podría encajar por ahí. Ha vuelto a animar ahí la temática, ¿no? Sí, sí. ¿Este es de 2 a 6 jugadores? De 2 a 6. De 2 a 6, eso es. Por equipos. Pues te he dicho 8, 2 a 6. Ah, vale, bueno. Un poco lado, creo. No te preocupes, que igual está... A veces lo ponemos ahí y puede cambiar. Vamos con el siguiente, a ver si no se me cae. A ver. No te preocupes, si se cae algo es normal porque hay 800 cosas. Es que nos hacéis una idea de lo que hay aquí, chicos y chicas. A ver. Y llega aquí, no sé si lo he puesto bien, Army of Death, Ejército de los Muertos. Ejército de los Muertos, Juegos de Zombicide, Netflix, porque es la película de Zack Snyder. Día 6, si no me equivoco. Es el día 6. Claro, sí. Sale hoy. El de Come On Games, a 191,99, que es el precio un poco estándar que tienen los juegos de Zombicide. Y en este caso, pues está ambientado en la película de Army of Death, que, bueno, pues nos trae nuevos zombies, nuevos escenarios, nuevas misiones y nada, pues el clásico cooperativo que ya muchos de nosotros y nosotras conocemos, pero con un nuevo ambiente, nuevos personajes. Aquí nos vamos a Las Vegas y, bueno, se basa en la peli, peli, a ver, no me gustó, a mí no me gustó mucho, tengo que decirlo. Pero confío en el juego, no pasa nada, porque es verdad que el juego tiene alguna cosa extra que tiene buena pinta como que tenemos una misión secreta. El Zombicide siempre es un juego muy cooperativo, de todos somos amiguitos, pero aquí, aparte de hacer la misión general, tenemos que hacer también algo personal. Ay, eso está muy bien, que haya un elemento de traición que siempre mola mucho. A mí ya me ha llamado la atención. Y es opcional ese elemento. Creo que está siempre, yo creo que sí. Y luego también está el zombie alfa este que se montaba en caballo en la peli, porque eran los zombies como que tenían un líder ya, que da órdenes a los demás zombies. También tenemos esa mecánica, así que bueno. Pues nada, muchas ganas de probar otro más. Con las misión cintas aquí. Con unas nuevas misiones, además me encanta cómo lo han puesto. Sí, esto es para que no te spoiles mucho. Sí, sí, está muy guay. Ahí lo tenéis. Pues nada, si echabais de menos jugar a Zombicide y llevabais un tiempo sin actualizar vuestro catálogo, pues aquí tenéis una opción. Hay gente muy coleccionista, además, que nos quiere todos. Sí, sí, muy completista. Así que bueno, me he saltado que el día 5, importante, ayer, salió Terminus, que es un juego de Maldito Games que sale a 60 euros. Y cuéntanos un poco de Terminus. Yo sé que se puede jugar en solitario, hasta 5 jugadores. Sí, de 1 a 5. Lo vamos a ver aquí, porque los que tienen caja siempre digo, mira, lo miramos un poco aquí, lo voy a explicar mejor que yo. Sí, de 1 a 5, la ciudad está creciendo, te han contratado para construir una línea de metro que cumpla la necesidad de los habitantes. Planea detenidamente tus acciones, gestiona tus recursos cumpliendo los objetivos públicos y privados para obtener prestigio. Así que es lo que vamos a hacer al final, la línea de metro. Qué bueno. Hay muchos juegos de urbanismo este mes de septiembre. Sí, hay más de uno. Hay autopistas también por ahí, lo vamos a ver. Ah, está ilustrado por Edu Valls, vale. Es que me parecía así. Está ilustrado por Edu Valls, Maldito, pero originalmente de Inside Up Games. Es una de las editoriales que colaboran habitualmente. Uy, qué guay que tiene. Y vamos a ver aquí algunas cositas, algunas piezas, manual. Términos esto. Bueno, si alguien ya lo conoce, lo ha jugado, guay. Yo supongo que este fin de semana puede ser que lo juegue. Aquí tenemos... Este es de los que te gustan a ti, ¿no? Siempre me apetece uno de estos. Tenemos justo la peconcita y jugamos varias cosas. Y este yo creo que... Ah, yo puedo encajar, ¿no? Además para un grupo así más o menos grande, siempre como cinco personas. Eso es. Pues tiene muy buena pinta. A mí estos juegos así de gestionar y desarrollar me gustan. Sí, sí, me gustan. ¿Y temáticas también urbanísticas? ¿Esto lo notan? ¿O te gusta más igual? A priori, pero bueno, luego te sorprenden estas cosas. Además, el rollo de que tenga las piecitas a mí me gusta un montón. Tenemos aquí el personaje, la chica está aquí. Cada color tiene como su... Es desgraciado. ...sutín. Qué guay. Insertito, guay. Oye, pues sí, la verdad que echarle... Muy bien. Tiene muy buena pinta, la verdad. Muy chulo. Así que... Le echaremos una partida. Ya me contarás y luego va a ser el fin de semana. Sí, sí, esto además lo iremos comentando, seguro, sí. Este términos. No sé si este venía con algo porque había alguno que traía como extras. Sí, este viene con deluxe resurses y los kickstart goodies, que son estos aquí. Ah, vale. A ver. Que son material que va a venir. Los deluxe resurses, que son 10 euritos. Vale. Y los de... Estos de aquí, que son los kickstart goodies, que salen a 20 euros. Y bueno, esto ya es la fantasía, si te gustan estos tipos de furgos. Te gusta de luxificar. Mira, aquí hay como... Uy, qué guay. ...directamente unos conos. De obra. Las monedas. Bueno, te puedo montar aquí un monopoli. Ah, vale, que tienen monedas metálicas. Sí, sí, sí. Además son metálicas. Esto pesa un montón. Y estos son, yo creo que, los vagones de... ¿No? De metal o algo, ¿no? Tienen toda la pinta, pero parecen de metal. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, son metálicos. Qué loco. Pues sí, por eso tiene un coste un poquito más elevado, 20 euritos. Pero la verdad que, oye, están muy guays. Sí, son pesados. Y además pesan, que siempre da como un buen rollo que pese. Y moneditas metálicas. O sea, son los dos packs. Tú ya luego eliges si quieres los dos, uno o ninguno. Y si no, pues el juego básico, que la madera también está bien. También va, ya. Pero vamos, muy chulo, la verdad. Para este tipo de juegos, estas cosas funcionan súper bien. Así que nada, si queréis vamos con el siguiente. Sí, esto lo echamos para allá. El 6, que es hoy. Que sale Sky Team, que ya hemos visto para ir por el chat. Que estáis comentando que ya algunos lo habéis recibido. Algunos lo tienen ya en casita y lo van a estrenar hoy. Un juego muy esperado, por lo que veo. Tiene muchísimo hype. Claro, se llevó el juego del año en Alemania. Juego de dos jugadores, en el cual estamos piloto, copiloto, haciendo aquí un aterrizaje. A veces un poco forzoso, hay que decirlo, de un avión. Y vamos a verlo. Aquí lo sacamos un poquito. Este sí que jugamos. Tenéis partida en el canal. Cada uno tiene su pantallita, porque los dados son secretos. No los vamos a ver. Hay que hacer un buen despliegue. La verdad es que te montas aquí. Ay, la verdad que mola muchísimo el... Claro, es como un panel de mando, ¿no? Es un panel de mando. Además, de hecho, esto es como el juego básico. Y luego le vas añadiendo aquí más cosas al panel. Y cada uno tiene sus dados, que los tirará y los pondrá detrás de su pantalla. Y vamos a irlos luego colocando en las diferentes zonas. Esto, por ejemplo, te pide un número en concreto. Aquí da más igual. Pero al final es como entre los dos equilibrar, porque el avión no se va a probar mucho. Ir bajando las ruedas. Servirse un café de vez en cuando, que te ayuda también. Muy bien, los cuidados están presentes en estos juegos. Muy importante. Bajar por la velocidad, entiendo, de los motores. Todas estas cosas para ir llegando poco a poco a aterrizar. Que esto se va a ir, además, midiendo así, que te vas acercando. Y depende del escenario que elijas, pues se complica. De pronto hay lluvia y tormenta y es más difícil. Y añades cosas o quitas cosas, ¿no? Claro. O sea, que hay, por lo que he leído, varios escenarios. Hasta 11 aeropuertos diferentes. Son todos estos. Y cada uno tiene unos objetivos y unas dificultades diferentes. Que añaden agua, turbulencias, viento. Eso es. Entonces, dependiendo de eso, cambiará la estrategia que tenemos. Se complica el juego porque es el tibio juego que no podemos decir que dados tenemos. De tú pon ahí un 4 que luego yo voy con... Claro. No, perdería la gracia. Entonces tenéis que intentar leeros un poco la mente e ir calibrando. Oye, muy guay el display. La verdad que ahora entiendo también un poco el hype. Que hay expectación, ¿no? Y la expectación es muy genial. No, de verdad que es súper divertido. Esto os vais a cansar de venderlo en la tienda, yo creo. Va a ser uno de esos juegos que va a perdurar, además. Súper, súper divertido. Y de dos jugadores, pues eso. Como pasó un poco con el Seven Wonders Duel, yo creo. Va a ser un juego de esos que... Que funcionan muy bien y que se quedan como un clásico. Eso. Tiene toda la pinta de que sí. Y yo de verdad que hacía mucho tiempo que no veía así tanto hype. Tanto hype, que ves en la tienda. Total. Sí, sí, sí. Así que nada. Muchas ganas de probarlo. Este film también lo probaremos nosotros ahí en la tienda. Probadlo porque yo creo que os va a molar. Sí, sí. Y lo comentaremos. Uy, esto está al revés. No sé si a ti te molesta esto, lo de que esté el... No me da mucho toque, pero lo entiendo, ¿eh? Sí. Y este sale a 29.99. Y pues nada, el día 6, que es hoy. Hoy sale. Dos jugadores. 15 minutitos dura cada partida aproximadamente. Y nada. Y luego hay una promo como muy exclusiva de barajas. Que está difícil de conseguir. Que eso sobre todo con reservas en tienda. Que es con reservas en tienda y van a llegar muy limitadas. Así que pues nada, si habéis tenido oportunidad de reservarla o hacer un prepedido en la web, pues tendréis seguro la promo garantizada, pero a partir de ahí ya es un poquito más complicado. Es que hicieron muy poquitas, nos lo han dicho. Lo que pasa es que la editorial original suele subirlas luego a su web. Entonces igual ahí se puede luego conseguir. Puedes descargarlo. Que lo puedes por lo menos descargar. Muy bien. Pues vamos con otro de construcción. Porque lo decíamos que este mes viene cagado de juegos de... Salía también el Flatirón este mes. Eso es. El Flatirón. Que nos vamos a Nueva York, a la Gran Manzana, a construir el mítico edificio Flatirón. Y pues nada, un juego que tiene muy buena pinta a nivel gráfico. Me gusta bastante. Está muy bonito. Y viene con mucho cachivache, que a mí siempre me encanta esto. Dos jugadores. Es de Vido Nova. Eso es. 24-99. Y perdóname que te interrumpido. No, y de Sey e Irra, que los conocemos aquí. Vamos súper bien. Muy, muy amigos. Y es un juego de dos jugadores suyo, que llevaba tiempo además en desarrollo. Al final, ilustrado por Gobernador Santiago, que a mí me mola mucho lo que hace. Y es un juego sobre todo de ir desarrollando un poco tu tablerito con cartas. Eso es. Tenéis que ir cumpliendo decretos del ayuntamiento. Eso es. Respetando las normas de construcción de la ciudad. Tenéis que mantener la vía despejada de los escombros. Y todo esto nos va a ir sumando puntuación para poder llegar al máximo de puntos y resolver la ronda y ver quién ha ganado. Y todo esto mientras vamos construyendo el edificio, que voy a hacer aquí un poco la volcadita para que lo veáis. No, aquí no se ve. Se verá en el manual, entiendo. Es que no veo. Ah, está aquí abajo, ¿no? A ver. Sobre todo que tiene ahí como una construcción 3D. Vamos haciendo los pisos y queda también bonito. Yo creo que aquí lo veremos en algún lado. Y si no, pues ya lo jugaremos. Para verlo montado, ¿no? Como queda de forma definitiva. Bueno, así vas haciendo los pisos. Ah, claro. Se va montando con las piecitas, que son estas, que hacen de ladrillo un poco. Y va montando las capas, que son estas capitas de aquí, hasta que completas el edificio. Creo que cuando se pone el tejado, que es la última pieza, termina la partida y tenemos que contar cómo hemos hecho la gestión de los puntos. ¿Qué tal han ido los puntos de victoria? Y nada, viene con monedas metálicas. Eso es una... Solo con reservas, ¿verdad? Ah, vale. Es un addon que era con la reserva. O sea, un extra con las reservas. Así es. No hay que hacer la pagadita. No, es con reserva. Oh, pues cuidado, ¿eh? Y pues mira, bien bonitas. Moneditas, que siempre me mola mucho para estos juegos. Pues habrá que hacer la reservita, ¿eh? Es muy chulo, la verdad. Porque además está bien de precio y te vienen moneditas. Y sale pues a 24, 99, que ya hemos dicho, el día 6, que es hoy. Oh, va. Y nada, ahí está Flatiron para seguir con el plano urbanístico universal. Vamos a hacer la ciudad maravillosa. Nos montamos el metro, la ciudad, todo juntito. Y a ver qué tal. Este finde también habrá que darle un poquito de caña. Se venden por separado 9 o 10, nos están diciendo. Vale, vale. Ya decía, es que me sonaba así. Ah, vale. Esto no era con la reserva. Es que digo, unas monedas metálicas así. Pues yo tenía entendido que era con la reserva, pero parece ser que se pueden comprar independiente. Entonces, por nada. Pero hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Hay que pagarlas, que son 9,99, gracias por el apunte. Sí, sí. Y ahí quedan para añadir al juego como un toque. O sea, que sí que las vais a poder conseguir porque hay que pagarlas. No era solo con la reserva. Vale. Y ahora vamos con el Lama Cadabra de Mercurio. Esto lo tenemos en imagen aquí. Que bueno, pues otro Lama Cadabra. Otro Lama. ¿Qué te parece? Otra modalidad de Lama. Es que Reino Inicia no para. O sea, empieza a hacer versiones de su juego y esto es una locura. Este sale a 12,95, que es el precio estándar que tienen estos juegos de Lama. Y bueno, pues ya tenemos el Lama, el Lama Rock and Roll y ahora el Lama Cadabra. Que de particular pues tiene que podemos mover los puntos negativos al contrario. Se los podemos como redirigir y hacerles ahí un poco la jugadita. Por lo que ya no es solamente la estrategia, sino la suerte en el caso de Tocatrol. Sino una interacción extra y parece ser que de molestarse un poquito entre jugadores. Así es. Así que nada, hoy también sale. Vamos con el siguiente que es Batalla de Almohadas, que también sale el día 6. De Mercurio también. A 23,95. Y este pues nada, parece muy... Es como un juego de velocidad, que llega un momento que hay que meterse con la almohada. Hay que darse una almohada. Hay que darse una almohada en algún momento. Literalmente. O sea, vienen almohadas, sí. No tienes que usar las de tu casa, vienen unas almohaditas pequeñas. Pero es tal cual. Que además son pues como muy blanditas. O sea, están hechas precisamente pensando en que intentar minimizar el impacto que pueda tener en nuestra casa. Que no haya heridos. Y nada, pues un formato que está ahora muy en boga y que está funcionando. No es el único de este estilo que tendremos este mes, de hecho. Sí, ya veremos que hay alguno más. De lanzarse cosas. Sí. Pero eso es. A ver qué tal. Es viscoelástica. No sabemos. O sea, la probé en su día, pero no me acuerdo. Habrá que probarla. Pero igual una siestecita te puede servir. O sea, de eso que no tienes nada en mano, te puede servir. Yo creo que sí. Vale, pues el día 6 también viene Chao Pescao de Mercurio. Lo tenemos en imagen también. Que también lo tenemos en imagen. A 23.95 sale y es un party game de preguntas. Pero la particularidad que tiene este es que, bueno, vamos a intentar descartar las respuestas que no parece que huelen un poquito mal. Son un poquito fishy y con eso juega el título. Y, bueno, si lo conseguimos bien y si no, pues estaremos puntuando en negativo y tendremos que afinar el tiro. Y ahí va de detectar la respuesta correcta entre las que parece que sí, pero no lo son. Así que otro party ahí al mercado que parece bastante divertido. Que a Mercurio le funcionan bien, además. Y sí, Mercurio tiene un buen catálogo de partes. Y los pescados están bonitos. Y nos lo enseñó en su día, como tienen brilli brilli. Muy bonitas las cartas, sí. Y nada, juego muy rápido, lo cual está muy bien, pero son partiditas de 4 o 10 minutos. O sea, son muy guays. Y un diseño chulo. Así que yo creo que puede funcionar guay. Seguro que sale bien esto. Y ahora ya nos vamos al 12. 12. Con Jekyll y Hyde versus Scotland Yard. Bueno, aquí ya ves como muchas cosas, ¿eh? Sí. Tenemos a Jekyll, tenemos a Hyde, bueno, que es la misma persona, pero que cambia. Pero se enfrenta aquí a Scotland Yard. Sí. Este es Hugo de Arraki, sale a 22.95. Y como dices, pues nada, tendremos que intentar huir de la Scotland Yard, que nos va persiguiendo. Y mantener a raya la dualidad de nuestro personaje, intentando que no sea demasiado Hyde y que sea un poquito más Jekyll. Y poniéndonos siempre por delante de la investigación de la Scotland Yard para evitar que nos detecten y que nos atrapen. Eso es. Y la gracia es que es cooperativo, cada uno va a llevar a una personalidad. Eso es. Y tenemos que cooperar. Aquí no nos estamos enfrentando a dos, sino que estamos cooperando contra. Eso es. El objetivo es que te salves como doctor Jekyll. Así que tenemos que intentar ayudarnos entre las dos partes de la pareja para poder conseguirlo. Y nada, pues tokens de madera, que está muy guay. Y es un tablerito, si no me equivoco, que es el Londres victoriano maravilloso. Y las casillitas para irnos moviendo e intentar escapar. Y gustado por Vincent Dutro, que es inconfundible. Allí está Hugh Jackman. Además, es que increíble, ¿eh? El Hugh Jackman este está conseguidísimo. Es Hugh Jackman total, ¿eh? Yo creo que habría visto alguna peli de él recientemente y dijo, vamos a ilustrarlo porque... Muy guay, claro. Un homenaje. Sí, sí. Sin duda es él. No, pero mira... Esta versión, bueno, es la otra versión. Y aquí las cartas están muy chulas, la verdad es que el arte de este... Sí, tiene un diseño muy bonito. Muy gótico, así. Me gusta. Tiene un rollo muy Mario Riere, que también es un ilustrado español. Es este estilo. Tiene mucho este estilo. Y bueno, la verdad que estéticamente el juego es un... Es bonito, cooperativo. Sí. Otro cooperativo de dos jugadores para este mes. Que está bien, ¿eh? Porque me preguntan mucho, en plan, oye, que nos picamos mucho, recomiéndame cosas que no... Eso pasa. Está bien tenerte aquí para saber esas cosas. O sea, se llevan mucho los juegos de dos jugadores porque, bueno, se juegan mucho en pareja. Sí, no siempre se pueden encontrar grupos muy grandes. Entonces, para esto, pues, funciona muy bien. Pero de pronto también se pusieron muy de moda los cooperativos de dos. Y es por eso. Es por eso. Porque la gente dice, me pico demasiado. Efectivamente. O sea, yo creo que hubo un momento que, pues, era como, no puede ser que nos estemos enfadados todo el rato. Y han entrado a la palestra un, pues, esto, los colaborativos de dos que, bueno, igual que el Sky Team, este, yo creo que pueden... Que luego al final igual te enfadas más porque lo hace alguien mal. Igual te picas porque luego dices, joder, es que no me estás ayudando, me estás perjudicando. Pero bueno. Y nada, seguimos con el día 12. Sale Coinobori de Perro Loco Games a 15 euros. Esto es un juego precioso. Muy bonito, ¿eh? Me encanta. Me parece preciosísimo. Y es un juego en el que tenemos que montar nuestro propio Coinobori, que si no me equivoco son unas banderas de festivales que están compuestas de cartas COI de colores. Y tiene su miga. Parecía más fácil, pero una vez he ido investigando, tiene su complejidad. Sí, Siendo de Perro Loco tiene su girito seguro ahí. Sí, sí. Parece aparentemente como un juego muy inocente, pero tiene su cosa. Y es que hay ciertas cartas que están ocultas, entonces tenemos que intentar apostar por intentar hacer nuestro Coinobori buscando la coincidencia del color con el resto de las cartas disponibles, pero no todas están a la vista. Entonces tenemos que jugar con eso y arriesgarnos un poquito y luego vamos a tener diferentes habilidades durante el juego que nos van a permitir tomar diferentes acciones con las cartas, como puede ser intercambiarlas o dar la vuelta a una que esté. Sí, tienen como aquí acciones. Eso es. Algunas te permiten acciones extra. Y bueno, a nivel de diseño la verdad que es precioso. Está muy bonito. Esto parece sacado de un frame de una peli de dinero. De Ghibli, ¿verdad? Sí, total. Aparece, como mínimo. Así que nada, buena pinta. A mí me llama la atención. Es de 2 a 5. Eso es. Este es de 2 a 5 y las partidas sí que se hacen de 40 minutos, media hora. O sea, pueden irse a una partidita larga. Vale. Pero bueno, 15 euros que está muy bien de precio y nada, formato pequeño, como suele hacer Perro Loco, que es muy bien para llevárselo por ahí. Así que genial. Muy bonito este. Con ganas de probarlo también. Y otro de Perro Loco que también sale es... Lo saca también directo. Eso es. El Sunrise... A ver si lo digo bien. Sunrise Sunset. De Perro Loco Games. Sunrise. Sunrise Sunset. Ahí está. Ahí está. Y muera mucho porque juega con la dualidad de Horus y Set, que son los dioses egipcios del sol y de la noche o de la oscuridad y del caos. Y bueno, pues tendremos que intentar conseguir que el dominio de nuestro personaje, en este caso, es un competitivo. De dos, ¿no? De dos. De dos también. De dos, sí. Así que tenemos que jugar con una serie de cartas que tienen sus habilidades. Muy guay. Para la gente que os guste el rollo giro quest, juegos típicos de TCG, pero queráis una cosa muy sencilla para echar una partida mucho más dinámica, pues puede estar muy guay. Es como un TCG rápido, ¿no? Como parece cerrado de enfrentarse uno con otro. Sí. Y luego, bueno, la estética de las cartas, la verdad es que es muy guay. La verdad es que es muy diferente, tiene otro rollo, no sé, no me recuerda nada. Era de un autor japonés, lo ha ilustrado, Esther Sanz, y luego el autor es Tomoki Motoshashi. Motoshashi. Como que lo recuperaron y lo han reilustrado y la verdad es que ha quedado muy bonita la caja con el brilli. Y la caja es, vamos, mola muchísimo, la verdad. Me gusta mucho. Tamaño tarot, además, que queda muy bien con este juego. Las fichitas. Sí. Y el PVP, que creo que lo has dicho, pero para... El PVP lo recordamos, por si acaso, que no sé si lo he dicho, son 15 euros y sale el día 12, junto con la otra novedad de Coinobody. Muy buen producto, como suele hacer el perro loco, que al final no dejas en una editorial independiente, pero mirad lo que se le ocurra. Sí, sí. Así que nada, este por aquí y nos vamos ahora con Brain Picnic. Ah, lo tenemos aquí en imagen, el de qué vas. Este de qué vas, mira, este juego es curioso porque lo trajimos de ese en pasado, era otra caja, otro formato. Es un juego muy party. La idea de este juego es como... Hay preguntas y hay que ir respondiendo. Es un poco patata caliente. De hecho, te ponía un ejemplo mismamente en el juego que dice qué coeficiente intelectual tiene Arnold Schwarzenegger. Entonces la gente va diciendo 70, 80, 90, ¿no? Y luego en algún momento alguien puede decir de qué vas, que es como te estás pasando, y ahí se comprueba y vemos si tenía razón esa persona o el de qué vas, que lo ha parado y se ve quién va a puntuar al final, ¿no? Y se lleva ese que haya fallado los puntos de ganso, ya más puntos de ganso. Bueno, pues peor, ¿no? Quiere decir que no has hecho... Es como un poco a quién dice la burrada más grande y quién le para luego, ¿no? Es un poco ese rollo. Y como se lo hace también Brain Picnic, este juego era muy diferente la estética y todo y lo ha cambiado, yo creo que es más simpático. Si veis el original está más simpático ahora con el ganso ese. Bueno, un party de... Un party ahí a la palestra que además que los de Brain Picnic pues tienen buena fama, también tenemos los Unánimo, tienen otros juegos que funcionan muy bien. La particularidad de que se pueda jugar hasta que el jugador es una maravilla porque no es fácil encontrar juegos para grupos muy grandes y este tipo de juegos party dan esa posibilidad. Y nada, el precio es muy competitivo, son 14, 95, 15 euritos. Y otro party que viene a la mesa y a ver para grupos así, para peconcitas y tal, vais a probar y ponernos a prueba. Esto siempre funciona, sí. Y vamos con el siguiente que es Cosmic Frog que sale el 12 también de Tutu Mautus. Esto ya es otra cosa de tamaño y peso. Esto es la fumada, es que nos lo dejan decir, sin ofensa, pero que esto de verdad... Es el himno sapo de... Esto es una locura, esto es una locura. El Cosmic Frog son como ranas además de 3 kilómetros que viajan por el espacio y como que se van comiendo, no sé si planetas o que la... No me acuerdo cómo mirar esto. Bueno, qué maravilla de temática. Pero es una temática súper diferente, súper original y la estética va de la mano también, ¿no? Y es un juego con un montón de interacción, de molestarse, fastidiarse entre jugadores a saco. Vamos haciendo losetas, que además te las podías como comer y luego las escupías también, no sé. Es un juego que yo creo que hay que probar, hay que probar. Tenemos también, por supuesto, aquí las ranitas. ¡Qué maravilla! Hay varios diseños, ¿eh? Tenemos aquí... Tiene su propia personalidad cada ranita. Cada una está haciendo su cosa. Pues esta está un poco chula ahí, sentada. Esta está más amenazante. Oye, pero además son... O sea, quiero decir, son pesadas, son buenas. Sí, sí. Son buenas. Salen buenas estas. Salen buenas, ¿no? Están muy bien las figuras, ¿eh? No son... Aquí tenemos un montón de diamantes mágicos del espacio, las peanitas. Luego, losetas, porque es con las que vamos a ir haciendo también el... ¡Qué maravilla! Y las cartas. El arte es brutal, ¿eh? Las cartas con un arte increíble. Dados, porque tiramos dados también, nos peleamos. Y viene además con un tapetillo. O sea, el juego, la producción está muy bien. Es verdad que también tiene un precio alto. Este son 87,99 euros, sí, sí. Pero claro, pagas todo lo que viene en figuras. O sea, estamos en un juego con una producción que no tiene... Y hay que pagar el fumadote también de juego, que también es importante la historia. Y a ver si puedes abrir esto. Bueno, a ver si yo puedo. Ahí está. Y veo que sea... Porque creo que los dibujos, por lo que he visto, son una chulada en la ilustración. Es que soy muy fan de... Ya lo he dicho alguna vez. De que sean bonitos los juegos. Y que además tengan un toque diferente como este, ¿no? Es un rollo muy... A ver si consigo enseñarlo. No sé quién lo habrá ilustrado, pero la verdad es que está bastante bien. Muela mucho. Es como un rollo de ilustración ochentera, pero no sé, es como muy guay. Los colores están súper chulos. Los colores son una locura. La verdad que hace mucha justicia a la mecánica que tiene el juego. Y luego bastante texto, como veis ahí, de acciones que haces y de todo. Este es un juego que hay que jugar. Yo le quiero jugar. Sí, sí, tengo ganas. Yo también lo quiero probar. Pero es algo muy diferente. Eso seguro, ¿no? Pues Cosmic Frog, 12, de los tomates. Dos tomates. Pues a 87,99. Y nada, un juego bastante psicodélico. Ahí lo veis. Con muy buena pinta, la verdad. Y vamos con otro de Maldito Games. Autobahn. Que creo que de este tenemos físico... El Autobahn lo teníamos... Sí, ahí está. Aquí está, que me come. Anda, que no es grande. No lo veía. El Autobahn. Aquí sí que lo que vamos a hacer es autopistas. Otro de construcción. Vámonos para allá. Nos vamos a la autopista. Salimos de la ciudad. Salimos de la ciudad. Ampliamos nuestro territorio urbanizable. Eso es. Y en este caso, pues vamos a construir... Bueno, vamos al pueblo, por la montaña, que también hay que salir a veces. Vamos de viaje, claro. Vacaciones. Pues sí, ilustrado por Javier Ingolem, que es de aquí de España. Súper chulo además también lo que hace. Y tenemos que hacer toda esa gestión. Desde las carreteras, cómo construirlas. Nuestra empresa, la gente que trabaja en ella. Transportar las cosas. Pues toda una gestión completa. O sea, un euro cien por cien, ¿no? Exporta mercancías, mejora carreteras, carga camiones, instala estaciones de servicio. Bueno, todo lo que tiene que ver con... Asciende empleado. O sea, tienes una gestión paralela de la plantilla de tu empresa. Claro, estamos hablando de un juego de 90 a 120 minutos. Es complejente este, sí. Este tiene ya su... Y bueno, voy a contaros lo más importante, que es 50 euros, ¿sale? Ah, muy bien. El día 12. Bien de maderita. Y bien de componentes, que además son de madera, que no me flipan. Y mucho toque, moneditas, por supuesto. El juego económico, vamos haciendo las cositas. Tableros personales. Esto es también, que es lo que hemos dicho antes justo, de los empleados. Este es el de la plantilla. Que van ahí ascendiendo. Claro. Y ahí subiendo. Y aquí tenemos la ciudad, ¿no? Que tenemos que ir. Sí, es en Alemania esto, por cierto. Bueno, podría ser de otra forma. La ambientación. Ahí lo tenemos. Alemania que en la autopista, además, no hay límite de velocidad. La gente va ahí como loca. Es cierto. Tienen vía libre. Pero la primera vez que fui, dije, pero este taxi, ¿qué le está pasando? Dice que se autorregulan. Sí, sí. No sé yo, pero vamos, la teoría es esa. Aquí tenemos el tablerito. Y conectando. Pues muy bien. Un euro de gestión. Un euro de gestión. Bueno, pues diferente. Que nos faltaban las carreteras. No estaban trabajadas todavía. Sí, a ver si hay algo más este mes. No sé si habrá algo más del estilo. Pero es increíble. Este mes se ha juntado mucho. Así que, pues nada, habrá que probarlo y ver qué tal. Pero 50 horitos que no está nada mal, la verdad, para todo lo que viene. Y tenía como un extra. Tiene un extra, que es un pack de Kickstarter. Un goodies. Esto no lo había visto. Que sale a 20 euros y vienen piececitas. Aquí tenemos como alguna tipo de expansión, unas gasolineras. Sí. Y esto parece, la verdad, que no se me... Ah, yo creo que esto son mercancías porque hay unos camioncitos de madera que les pones. Y parece que es vino. Ponemos ahí, nos ponemos ahí a mover el vino por el país. Y tenemos aquí también un 24, un 7-Eleven de estos. Ah, mira. Mira, qué bien. Tiene 24 horas. Y esto que son unas cartitas extra y dos tableritos de repostar. Parece como gasolineras. Para meter, supongo, una mecánica nueva en el juego. Pues muy bien. Y esta es aparte, ¿no? Sí, esto sí que va aparte. Son 20 euros. Y, pues nada, es el pack que venía con la edición Kickstarter. Claro, si quieres los extras, pues te lo compras. Si lo quieres, lo digas. Así es. Vale. Y vamos ahora, el día 13, que sale el Star Wars Deck Building de Clone Wars de Fantasy Flight Games. Que, bueno, pues ya salió un primer juego de este estilo de Star Wars Deck Building. Y ahora este, que está inspirado en las Clone Wars. Sí, en Clone Wars. Que es autojugable también. Eso es. No necesitáis el otro. Es como una nueva caja básica. Si os gustó el otro, pues aquí tenéis más cartas, más personajes. Y, bueno, pues más Star Wars también. Eso es. Y el precio, igual, pues 37,99. La mecánica similar. O sea, si os gustó la experiencia que tuvisteis con el anterior, en este vais a encontrar un poco el, o sea, no es el mismo juego, pero sí que si os gusta esa mecánica lo vais a encontrar aquí. Pero con una ambientación diferente, cartas diferentes y eso, pues bueno, pues para los fans de Star Wars, muy guay. Sí, más. Así que, muy guay. Ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, al 17 de septiembre, con Spy Guy Fantasy de Atomo Games. Son 23,95 y es un juego, bueno, más para el público infantil. Es a partir de 5. A priori, a partir de 5. Y, bueno, vamos a ser un detective, que tenemos que ir buscando pistas para intentar avanzar en nuestra, en nuestra, bueno, pues tenemos que huir de un montón de peligros. Entonces, para ello vamos a tener que ir encontrando diferentes objetos que nos van a permitir movernos. O sea, tiene ese rollo de, desde mi época también, de dónde está Wall-E, de encontrar como cosas. Sí, sí, tienes que ir encontrando cositas en el tablero. Es como un tablero enorme que pone ahí un metro y pico de tablero. Pero sí, sí, es que montas, al final montas todas estas cosas y te montas un tablero un metro y pico. Es que es una edición, este Spy Guy, de una, de, bueno, es una edición fantasy, del clásico, que era Sherlock Holmes y tenías que escapar de Moriarty, pero en este caso le han metido toda una mecánica, pues, rollo fantástica. Entonces, pues, los objetos, pues, son pócimas, gorros mágicos. Y nada, pues, para jugar con los peques, muy guay. Y bueno, si te gusta, no juzgamos a nadie. No, yo esto me lo juego también. Con eso te digo, que también estoy aquí como barriendo para el público en Pantil y habrá gente que le guste de todo el tiempo. A mí se me da extremadamente mal. Y son divertidos, porque efectivamente son como las portadas de Mago de Ozo, como donde está Wall-E, que te pierdes en mirar la ilustración y buscar. Cambia la mecánica respecto al otro. No lo sé, porque no, o sea, tanto no llegamos, hay muchos juegos que igual se han jugado, ya los hemos probado, pero yo este, por ejemplo, no lo he jugado. No sé si cambia mucho respecto al otro que ya había. Yo creo que no, la mecánica es la misma. En este caso es un dragón, en lugar de Moriarty, y se trata de ir huyendo del mismo. El dragón va a ir avanzando X casillas en función de las cartas que vayamos sacando, como pasaba ya en el anterior con Moriarty, que iba avanzando. Y si nos pilla, pues hemos perdido y tenemos que volver a la casilla de salida. ¿Alguna mecánica nueva que meta alguna carta? Está viendo que esto es madera directamente. Sí, sí, tal cual. Además huele a madera. Huele a madera cortada, quemada. Y tenemos tiempo, eso sí. Que esto es un clásico de este juego que me gusta mucho, que es que tienes el tiempo, que eso le da siempre. Este estrés que mola mucho. Entonces este lo saca Atomo. Atomo Games, 23.95. El 17 de septiembre. Sí, en el chat hay padres, sí, sí, lo sabemos. Pero bueno, que también decimos que se puede divertir el padre y el niño. Sí, el padre y el niño, la familia. Y vamos ahora con el 19 de septiembre, que sale Zanguo, el primer imperio. Fuego Estrategia. El brazo aquí, complejo. El culo duro, como digo yo. Sí, sí, sí. De Arrakis Games y sale por unos 54.95, que para lo que pesa la caja ahora veremos, pero no parece ni tan mal. Este sí queréis también en profundidad saber un poco del juego. Cuando vino Atomo aquí lo explicó un poquito así extenso, entonces sí lo queréis ver. Pero bueno, estamos haciendo cosas de emperadores chinos. Sí, de hecho he leído que es bastante histórico, o sea que como que buscan un poco los personajes y ser un poquito fieles ahí a que nos sirva un poco de divulgativo también. Y pues nada, estrategia, gestión también un poquito de recursos para ir avanzando nuestras estrategias militares. Y nada, pues tenemos que eliminar cualquier elemento que perturbe toda posibilidad de unificar nuestro territorio al máximo y de que todo el mundo hable la misma lengua, trabaje con la misma moneda, todo ello con la intención de expandir nuestro imperio y conseguir que nuestras actividades comerciales vaya lo mejor posible para conseguir puntos. Y bueno, es un juego de uno a cuatro jugadores, tiene modo solitario, es entre 60, o sea una hora o una hora y pico se nos puede ir al juego. Sí, una hora yo me lo veo corto esto, porque lo recuerdo. Yo creo que lo pone un poco para que no te asustes, pero yo creo que esto se va... Sí, es que este juego sí que es un remake de un juego que salió hace tiempo, que lo hemos sacado ahora bastante bonito y con algún cambio, pero era un juego largo, yo me acuerdo que esto era más largo de una hora. Bueno, depende, igual luego hay gente muy rápida. Mínimo una hora, dejamos ahí, pero sí, esto tiene pinta de llevarnos un poco. Un buen tiempo. Vale. Uy, lo que pesa este humano. Sí, pesa, sí. Pues vamos con el 19 de septiembre, que sale La Ruina. Ah, esto lo tenemos también en imagen. Y este lo tenemos, estaba dibujando, lo que acordaba ahora de que no tenemos la... Ah, aquí está. ...físico, que es, bueno, pues un juego de Trangis Games, muy curioso, porque han hecho una colaboración con el podcast de La Ruina, y nos traen un juego en el que, pues interpretamos esta mecánica que traen los chicos del podcast, que no sé si la conocéis, pero básicamente es ponerte a ti mismo en ridículo, poniéndote una experiencia terrible. Y nada, pues sale en 17, hace 17.95, de dos a diez jugadores, que yo recomendaría jugar a partir de tres, sobre todo, es cuando más divertido va a ser, aunque se puede jugar a de dos. Más que nada porque está el elemento de a quien le pueda tocar. Y bueno, pues nos ponemos en una situación un poco complicada, en ridículo, y para romper el hielo... ...y hay que contar algo relacionado con esa, ¿no? Sí, nos van a dar unas cartas que nos van un poco a ir guiando, para que rompamos el hielo. Y para que recordemos, que a veces no te acuerdas y te dicen, ah, sí, algo relacionado con tal. Te van dando pautas. Eso es. Y lo iban a presentar, además, en la FNAC y todo eso, pero si queréis conocer los años también, lo iban a hacer. Sí, el 13 de septiembre hacen ahí una presentación. Está bueno. Si queréis pasaros... Estaría bien hacer una en Generación X también, ¿no? Sí, estaría bien. Hablaremos. Desde aquí se... Hablaremos. Y además estamos en la de lo justo que lo ha sacado, a ver si conseguimos una idea. A ver si se hace también una ahí. Una cosa divertida y que vengáis. Así que sí, sí, claro que sí. Y ahora vamos con el siguiente. Ah, lo de Arraki, sí, es verdad. El Zanguo es un juego que solo se podía pillar en su web. Que bueno, aquí comentamos todo. Hay que comprar los juegos, evidentemente, en Generación X. Por favor, tienda patrocinadora, se porta muy bien. Pero ahí, de Arrakis, por el precio y tal, no sé. Bueno, yo os lo he comentado. Ah, vale, vale. Es un juego como que han hecho exclusivo pocas copias o algo en su web. Vale, perfecto. Pero aún así lo hemos enseñado, que no hay problema. No, no hay ningún problema. Es un juego que sale y si venís a preguntar por él, pues está bien. Porque así nosotros podemos guiaros, que no tenemos ningún problema, aunque no compréis en la web de Arraki. Aunque al final no podéis comprarlo. Sí, sí, no hay ningún problema. Y ahora vamos con Nekojima, que este... Que sí que lo vimos en Generación X, en Tirso, cuando hicimos el Trangis Day, porque vinieron a enseñar juegos de próximas novedades. Y la verdad que este, cuando lo vimos desplegado, nos quedamos flipando. Ahora veréis por qué. Es un juego muy curioso. Y básicamente sale a 39,95. Y bueno, pues nos trasladamos a Japón, a la isla de los gatos. Tenemos que intentar dar, abastecer de electricidad a un pueblo. Pero vamos a ver que, bueno, pues están los gatos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos gatos nos van a poner un poco difícil la misión de montar el tendido eléctrico. Sí, porque los pobrecillos vamos a intentar que no se electrocuten. No, 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 claro. Hay que intentar que no, estaría un poco feo. Está feo. Y nada, es un sistema muy chulo, porque vamos a ir montando los tendidos eléctricos en una plataforma circular. Y bueno, pues dependiendo de diferentes combinaciones, vamos a tener que ir montando los gatos e intentar que no se nos venga abajo el tendido eléctrico. Que no se caiga la construcción y que no se toquen unos con otros, que los gatos tampoco toquen en los tendidos eléctricos. Eso es. Y vamos montando aquí esta red de cables. Se puede jugar de uno a cinco jugadores. Son partidas muy sencillitas, de unos 15 minutitos. Y bueno, pues podéis jugar en familia, pues un juego que podéis jugar con niños, adultos. O sea, que eso está guay, porque es divertido de verdad para todo el mundo. Y el hecho de tener tantas cositas lo hace como muy atractivo. Es bonito, es llamar la atención. Muy bonito, sí. Hay diferentes medidas, como veis, entonces me salía un poco el tema, ¿no? Y luego los gatetes que están por ahí, que los cuelgas. Sí, los gatetes. A ver, te lo vamos a enseñar. No, son los gatetes. Que lo enseñamos justo el otro día, pero no sé dónde están. Están los dados. Ah, mira, que les están troquelados. Es que no han salido todavía. Aquí están. Y nada, se van enganchando con la colita. Y quedan colgando. Y quedan colgando. Y añaden el peso, que si te desequilibra, te puede venir abajo la historia. Este es muy guay, muy divertido. Lo estuvimos ahí jugando. Claro, que lo jugaste ya incluso allí, ¿no? Sí, porque ya te digo, lo estuvieron enseñando en los próximos lanzamientos. Y la gente estaba muy interesada. Yo creo que este tipo de juegos funcionan muy bien. Son muy visuales, así que nada. Llama la atención, está bonito. Habrá que jugarlo, claro que sí. Perfecto. Y ahora nos vamos con el día 19 de septiembre, que sale miércoles. Miércoles, Criaturas y Excluidos de SD Games a 14,95. Y bueno, entiendo que como va a salir ahora la temporada próxima de la serie en breve, pues habrán querido traer el juego. Irse animando ahí con el tema. Y como también ahora con Vitechus llegará otra vez la... Está Tim Barton en moda siempre. Así que pues aquí está. Es un juego de bazas, por lo poco que sabemos que es un juego de bazas. Sí, hemos leído un poquito que es un juego de bazas con temática de miércoles. O sea que para los fans de productos de la saga, pues... Eso es un merchan que te puede venir, ¿no? Eso es, sí, sí. Y ahora nos vamos con... Ojalá salga un miércoles. Creo que no sale un miércoles. Pues ojalá, sería divertidísimo. La oportunidad perdida, ¿eh? A ver, si sabéis que es el 19 de septiembre, lo podemos resolver en un momento de la duda. Yo creo que no, ¿eh? Este debe ser un viernes, jueves, viernes. Creo que no. Y el 19 también sale Pioneros de la aviación de Maldito Games a 45 euros. Y lo tenemos aquí en físico para enseñároslo. Y este, si nos cuentas tú, es un poquito de qué va. Jueves, vale. Sí, este de hecho ya lo jugué. Es un juego de tentar a la suerte junto construcción de mazos. Y la idea es que somos pioneros de la aviación. Estas primeras personas que se dedicaron a tirarse un poco a ver qué pasaba. A jugarse la vida, literalmente. Literalmente la vida, porque además te pasa. Es un juego que te estampas continuamente. Entonces, bueno, mucha gente incluso habrá perdido la vida haciendo esto. Y gracias a ellos ahora nos podemos ir de un país para otro. De un país comerciales, sí, sí. Rápidamente, ¿no? Pero la idea es eso. Es como un rondel que vamos jugando un poco a lo patchwork. El que vaya último es el que lleva turno y se va a ir poniendo en casillas para hacer acciones. Si te estrellas vas a avanzar por estos relojes que te va a hacer que tengas menos acciones. Y luego, ¿cómo pasa eso? Pues bueno, vamos a decidir ir sacando cartas de la mano en una barraja que vamos preparando. Y bueno, si son como estas, no pasa nada. Avanzamos uno, 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 uno. Pero si tienen aquí como una especie de golpe, es que algo está fallando. Si sacas cuatro de estos y no te has parado, porque tú tienes que decidir cuándo paras, pues te has estampado un poco. Ah, anda, vale. Y entonces vuelves hacia atrás o te quedas parado. No vas a, no, cuentas aún así cuánto has avanzado, porque has avanzado, aunque te hayas pegado una piña, ¿no? Pero vas a avanzar menos de lo que avanzaría si no te caes, ¿no? Claro, de semana. Y te penalizan aquí, lo que hemos comentado, te penalizarán también aquí. Entonces está guay esa parte de, sigo, me paro y los demás también, pues oye, aplaudiendo o riéndose de que te has caído un poco, ¿no? Este señor aquí la verdad es que es un poco precario todo, pero es que es lo que había. Claro, es que es lo que hay, que venimos de donde venimos. Te tiran por la colina y tú con la palanquilla y moviéndolo. Y el diseño muy guay, muy rollo vintage, tiene un diseño bonito. Y luego hay cartas que hacen cosas, no solo son, estas son las que son números, pero luego tenemos aquí cartas que dependiendo, esas de ahí, que dependiendo de que salga te fastidian de muchas formas. Claro, te añaden un golpe extra o avanzas más o menos o incluso puedes ir hacia atrás. Y luego tenemos personajes que nos ayudan, cartas para en mitad del vuelo mitigar el azar. O sea, está bien, está bien pensado el juego, la verdad. Y estos tokens son nuestros personajes. Somos nosotros que estamos ahí avanzando. Y además el juego va de eso, de a ver quién llega más lejos. No es que se cuenten puntos de victoria, es quién ha hecho el vuelo más largo al final. Yo, pues he ganado. Claro, o sea, que se cuenta quién consiga desplazarse. Quién va avanzando más, eso es. Entonces está muy curioso la mezcla de mecánicas, la verdad es que está muy guay. Muy guay, muy guay. Pues muy bien, pues pioneros de la aviación, el 19 y a 45 euritos que sale, que no está nada mal, la verdad, para los pobazos que es. Y aquí he visto el desplieguillo. Ahí está. Y el día 20 de septiembre sale Play Hit de La Caja a 1999. Y es un juego donde vamos a tener que poner a prueba todos nuestros conocimientos sobre la música de los años 90 y de los 2000. Y entonces, pues nada, vamos a dar una serie de preguntas, tendremos que targar canciones y un poco probar, a ver, cómo andamos de conocimientos. Es como que preguntas, escuchar música y decir que igual es, como que son varias pruebas. Eso es, tienes que ponerte a prueba, tienes diferentes mecánicas o dinámicas, pero siempre orientado a ese tema musical de los 90 y de los 2000. La Caja tiene varios juegos que funcionan muy bien, ¿no? Sí, sí, tiene muchos juegos de estilo party, que tienen este formato y que funcionan bien. Funcionan súper bien. Y este, pues lo guay, eso, 2 a 10 jugadores que, como siempre digo, para dar juegos así, parties son maravillosos. Para una buena reunión. Y es una buena reunión de gente y muy dinámico. Y para gente, eso sí, Millennial en adelante. Y que le guste bastante. La Caja no le recomiendo, porque es como con mi hermano, ya te digo que... Igual a alguno le suena de TikTok, alguna que ponen ahí, pero no... Sí, así que nada, Play Hit, ahí está. Si queréis, vamos al siguiente, que sale también el día 20 y es el Takenoko Color de Matagot. Como juego de palabras, Takenoko... Takenoko Color, a mí me cuesta un poco... No, es Takenokolor, ¿no? Takenokolor, sí. Takenokolor, efectivamente. Takenokolor, digo... El color es parte de la palabra. Sí, va junto. Y este, bueno, pues el arte de Takenoko, a mí me encanta. Sí, cuando lo he visto en un formato de un jueguecito de 2 a 4 jugadores, pues encantadísima. Y es Roland Wright. Sí. Bueno, que además los propios rotuladores los tiras y son como el dado que luego tachas con él, ¿no? Es muy, bueno, es interesante, es muy diferente y además lo convierte en un juego, pues, muy off-party para jugar también con los peques. Muy guay, se puede jugar a 2 jugadores hasta 4. Y ya os digo, si os gusta... No sé si habéis jugado al Takenoko. Sí, yo creo que mucha gente, sí. Es un poco la estética, pero el juego es un poco la inspiración a nivel de diseño, pero luego es otra... Es otro juego porque vamos tachando al final la hojita y hay como varios escenarios también para como que van avanzando. Y es eso, tirar los bolis y con ellos ir tachando. Y bueno, pero vas haciendo crecer al final los... Pero sí, lo de tirar los bolis tiene que estar... Eso está guay. Hay que verlo, a ver cómo funciona, pero aparentemente mola, mola bastante. Así que vamos al siguiente, que sería Belfire Ring, que este sí que lo tenemos aquí. Lo tenemos ahí, en físico. En físico. Ah, el Fire Ring, sí. De Repos Production. Este es de Repos, sí. Y sale a 29,99. Y creo que tenemos que montarnos una aldea con setas. A mí me encantan todos los diseños, el mundo de las setas, de los hongos. Ah, más setas que hadas. Sí, me gusta más como los rollos así cósmicos setas, me parece muy divertido. Ah, vale, pero un poco fantasioso también, ¿no? Porque son setas bastante pocas. Sí, son una locura. De hecho, son como los edificios donde viven las hadas. Viven ahí mismo, sí. Entonces, bueno, pues tenemos que gestionar la construcción de la aldea, de esta compuesta de setas, para que sirva de hogar a estas hadas. Y, bueno, nos va a guiar un anillo férico. Y vamos a ver un poco cómo es, para entender un poco más cómo funciona. Sí, el tema es como que tu hada va pasando por todos los pueblos de setas, incluidos los de los demás, y vas como farmeando, por así decirlo, como la esencia o lo que es. La esencia férica esta, ¿no? Sí, eso es. Pero como que también creo que puedes beneficiar un poco a los demás, ¿no? Como que no solo te beneficia. Ay, mirad, chicos. Tiene esto de papel. Sí, esto también. La huevera. Y luego estas están súper bonitas. Ay, qué bonito. Son acrílicos pintados. Y como que la daba aquí, son las peanitas. Son la peana. No lo voy a poner porque la voy a poner al revés, la voy a liar. Y estos son los puntos, los puntos féricos. La verdad es que de componentes está... Está bueno. No sabía que venía. Ay, ojo, pero es que está muy curraete. Son muy chulosos. Y luego las cartitas con las setillas. Que vamos montando porque son pisos de edificios, en realidad. Es una... Tenemos que ir construyendo la... Tenemos puntos en función de la... Hay diferentes tipos. Claro. Y tienen un coste diferente. Y acciones, también vemos eso. Es de repos, que son una editorial que siempre hay que fijarse ahí en los juegos de este estilo que hace, que siempre sacan cosas guays. Así que repetimos que sale el día 20 a 29,99. Y viene con una promo de Hobbinex, que es dragón férico de acrílico, que será un dragón férico para ponerlo durante la partida. Es verdad. Está bastante bonito. No lo tenemos aquí, pero lo podéis mirar en la página. Sí, está muy chula. Le podéis echar un vistazo. Está bonito. Está muy guay. Dos a cuatro jugadores, que no sé si lo hemos dicho. Y ya os digo, precioso. La verdad que la caja es preciosa. Está bonita. Preciosa, vamos. A partir de ocho. Ahí está. Vale. Y vamos, el 20 de septiembre también sale Double de Disney, de temática de Stitch, que estos los sacan siempre Cigomatic a 16.99. Pues un nuevo doble, pero con temática de Stitch. Claro, si se ponen ahora con película a película, estoy ahí para el rato. Sí, bueno, yo creo que ya han empezado algo que no pueden terminar, porque han empezado a sacar. Ya todo el mundo quiere la suya. De hecho, es como Stitch, que es como el prota directamente de la peli. Directamente. Y ya te digo, todos los dibujitos son de la temática. Yo creo que han cogido este filón con Disney e irán sacando diferentes versiones. Este juego funciona y funciona siempre. Y como tiene un público infantil muy, muy, bueno, que es principal el familiar o el infantil, pues es un filón fácil sacarlo de películas de Disney. Claro, un personaje justo que le gusta al niño, pues dice, esto lo quiero. Se va eligiendo según el personaje, sí. Así que nada, ahí lo tenemos, 16.99, que es el coste habitual que tienen. Y pues otro doble para jugar, con familia. Ah, que hay una nueva peli de Stitch, ¿no? Yo sé que iba a ver una de imagen real, pero... Ahora tiene más sentido, entonces, claro. No es al azar. Nunca hace nada de azar, Disney. Pues ahí están para promocionar la nueva película, entonces. Y ahora nos vamos al 25 de septiembre, con conexión canica del Udilo a 26.99. Y es un juego, pues que... Muy vistoso. Muy vistoso. Muy vistoso cuanto menos este. Yo conozco algunos de esta línea, que creo que son todos como de habilidad... Claro, es como de hacer un puzzle, por así decirlo, ¿no? De estilo puzzle. Que va por escenarios, va siendo cada vez más difícil. Aquí el extra está en que luego tú lo vas a comprobar tirando la canica. Claro. Y ves si funciona tu apaño, ¿no? Eso es. Y te vienen diferentes puzzles siempre. Esto es algo muy típico de esta editorial, que te sacas todos los puntos de partida para que puedas siempre jugar una experiencia de puzzle diferente y más difícil. Hasta máster ya, que te dice cómo van las canicas de inicio. Y luego, creo que recuerda que tienen que acabar todas en su color. O sea, aquí te dice, pon aquí la amarilla y la roja, pero luego esta tiene que acabar aquí, esta aquí... Y todo eso lo vas haciendo con los tubillos estos. Tienes que jugar a hacer las combinaciones. Claro, que bueno, vas poniendo... Espera, que no se ve muy... No lo vamos a hacer ahora, porque es un... Igual nos tiramos aquí un ratillo, pero... Te montas aquí... Claro, tienes que ir conectando que las canicas... Tienes humiga, ¿eh? Yo creo que no debe ser tan fácil... O son muy torpes, que tan... Yo no se pone una pieza, ¿eh? Ay, Dios mío. Ah, no, que es que va al revés. Espérate, sí, eso es así. Así, ¿no? Vale. Empezó ya, empezó muy bien. Mira, vale, ya entiendo. Claro, porque le pones una base, luego este que va para allá y tiene que llegar y entonces pues que las canicas... Al final lo tiras y ves si funciona. Eso, si te funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Está muy guay, la verdad. Estos juegos a mí me gustan bastante porque me parece que te ponen ahí a prueba y bueno, para solitario y tal en casita, una tarde, entretenerte, es una maravilla. Sobre todo que está guay que luego lo compruebas pues tirando la canica a ver si funciona. Eso es, es infalible. Esto es un método científico de 100%. Esto no falla. No falla. Pues muy bien, pues conexión canica. El Udilo, 2699, el 25 de septiembre. Bueno, el solitario y que tiene muy buena pinta. Vamos al 26 de septiembre con Nessie de Tutsu Meitos. Dos tomates a 15 euritos. Y este es un juego en el que nos vamos al lago Ness a explorar el fondo del lago Ness y buscar tesoros de 2 a 6 jugadores. Son partidas muy rapiditas, es un juego muy dinámico y tenemos que tener cuidado de no ser muy avaricioso porque podremos perder todo lo que hayamos recolectado en el fondo del lago. Podemos hundir, ¿no? Sí. Y vamos como subidos en Nessie, que aquí se hace con varias cartas, lo vamos a ir construyendo. Eso es, tenemos que conformar directamente a los tesoros. Eso es. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar no coger demasiado y al final acabar cayéndonos de... Ah, mira, te viene ahí el... Cómo montarlo. Cómo tentará la suerte, pero a la vez montamos también aquí el Nessie, ¿no? El cuento de la lechera ha hecho juego, que siempre mola bastante. No hay que pasarse. Eso es. Hay que intentar equilibrar. Y pues, no sé, a ver qué tal. ¿De qué bote queda este? Este son Nessie, vamos a ver, 15 euros, sale el 26 de septiembre y lo que os decíamos, de dos se puede jugar hasta seis jugadores y partiditas muy cortitas de diez minutos, cosas así. O sea, muy sencillota. Así que nada, pues vamos a ver qué tal funciona y a probarlo en familia. Esto es un family bastante guay. Lo probaremos también. Vamos con el siguiente, que lo tenemos en físico también. Está Diego ahí en el chat, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Te he saludado ahí. Ay, hola, ¿qué tal? Ya hablando el pobre aquí, ya le dije, seguro que he dicho algo ya de él. Y estaba diciendo... Yo he dicho algo de la música, sí, has dicho algo de la música. Claro, es que, pero es por tu generación, no es por nada malo. No, no, es por eso. Vamos con Arbórea, que sale el 26 de Maldito Games a 45. Dani García. Como una maravilla de ilustración. Muy bonito. Tenemos a Javier Ingolín también. Y Nico Gendrom. Aquí lo tenemos. ¿Este tú lo has jugado o lo conocías? Este no lo llegué a jugar. Lo tenía... O sea, sí que me hicieron ahí un overview, me lo explicaron más o menos, en el S&P pasado, porque es un juego que trajimos. Y bueno, la idea es que colocas trabajadores, pero esos trabajadores los dejas colocados y van como avanzando en unos raíles y te van dando cositas. Es como que van avanzando en el tiempo, o sea, en el track, y luego ya bajarán y irán por la zona donde están, ¿no? Entonces, es como una colocación de trabajadores, como un poco a medio plazo, que luego tú decides cuándo van bajando. ¿No tenemos aquí el tablero? Yo es que si me dices que está bien, me lo compro. Eso te lo es que me jugaré prontito, porque me lo jugo durante el mes. Bueno, me parece complejo, ¿no? O sea, tiene su chicha. Es duro este. Sí, este juego parece que es más o menos complejete la gestión y todo, y llevarlo, sobre todo el tema, yo creo, de los trabajadores, que está chula. Pero sí, no es un juego sencillo tampoco, ¿no? Y bueno, tiene muchos iconos y tal, muchas zonas para moverse, pero al final es por donde van a ir avanzando, ¿no? Claro. Me recuerda un poquito a este juego que se tiran los dados y tienes que ir avanzando también, que tienes que ir haciendo combinaciones. ¿Cuál es? Era de Arraki, es uno que tenía una caja negra, también así como un estilo, como rollo... ¿Con dados? El glow. Ah, el glow. Pero creo que me recuerda además a nivel artístico, porque no tiene colocación de... No, no, es otro juego, además ese era más sencillo. No, el glow no es muy sencillo. Sí, este sí que es un juego ya más... Con más chicha también, ¿no? Sí. Y madre mía. Muchos puntos. Es durete. Y aquí una barbaridad de... O sea, estos son todos tokens. Tiene un montón de madera personalizada, chulo. Guau, es que a nivel de producción es increíble. Tiene un montón de... Increíble. También aquí los personajes. Claro, la historia es que tampoco nos entretenemos mucho, la historia la podríamos leer, pero bueno, parece... Porque tiene lore, claro. Un mundo de alborea, donde un cataclismo ha destruido la mayor parte de sus antiguas tierras fértiles y ahuyentando a todas las criaturas. Eres un espíritu guardián. Claro, tenía pinta de que tenemos que volver a atraer a esas criaturas, ¿no? Pues muy guay. Este le tengo muchas ganas. A mí esto es así, tan colorichis. La ranilla ahí. Ahí está la ranilla. Parece muy guay. El tema es hacer puntos. Están diciendo que es complicado. El tema es hacer puntos, sí, lo sé. En los euros el tema... Hay gente que me da igual, dice, me da igual el tema, tú dame puntos. Ya, los euros tienen esa... Pero bueno, a mí, ves, a mí el tema y la estética sí que me... Suma, que es verdad que suma. Este no sé si hemos dicho el PVP. El PVP, por si acaso lo recordamos, son 45 euros, que ni tan mal, por todo lo que hemos visto. Sale el 26 de septiembre. Lo trae Maldito Games. Aquí lo ves. Y nada, muy chulo. Este, no sé. Apetece probarlo. Yo soy el público objetivo de este juego. La verdad. Así que vamos con el siguiente, que sería el 27 de septiembre. El Survive The Island de Cinematic, que de este tenemos imagen, me parece. Sí, bueno, este que os habéis cansado de vender. Bueno, su anterior versión en la tienda, ¿no? Bueno, la anterior versión. De hecho, nos volvimos locos. Aquí tengo una anécdota un poco chorra, pero que, claro, desapareció el registro del anterior juego. Y yo estaba como loca diciendo, bueno, ¿pero qué ha pasado con el The Island? ¿Cómo pueden quitar este juego? Y, claro, ya me dijeron, es que van a sacar un The Island nuevo. Una nueva versión. Y, claro, ya dije, vale. Y, entonces, ya me puse a enterarme de qué pasaba la cosa. Cambia un poquito el contexto que nos dan. Estamos en una expedición, en una isla, buscando tesoros. Y, de repente, pues, se ponen en erupción los volcanes. Salen unos criaturas de la verde. Es verdad, que salen criaturas extrañas aquí también. Tenemos que salir por patas y no perdernos por el camino nuestros tesoros. Así que tiene muy buena pinta. Esto es un juego que ya sabemos que funciona y que no falla. Y, pues, que vuelve en un nuevo formato. ¿30 euros? Yo no sé cuánto valía el otro. ¿Recuerdas cuánto valía? Pues, yo creo que 30-35. Yo creo que hay igual más 35. Exacto, pero yo creo que 35, me atrevería a decir, porque... Yo creo que lo han bajado un poquito, incluso. Sí. Y, bueno, por lo demás, 2 a 5, 45 minutos, más de 8 bañitos. Es un juegazo. La verdad que es un juego divertidísimo, con muy mala leche, para sacárselo a cualquiera y para picarse un poquito. Y le han metido un toque un poco más fantasioso. Vemos a ver una especie de Godzilla, incluso, arriba. Sí, bueno, bueno, es que se les ha ido ahí. Han metido... Pero, bueno, qué guay. Pero le han metido otro boost y, bueno, no creo que falle, porque es un juego que ya tiene probada eficacia. Es todo lo que quiera, vamos. Así que, nada, tiene con una promo de Hobbinex, que son unos meeples. Y no sé si la tenemos. No la tenemos. Ah, como Best Friend Forever o algo así. Sí. No sé muy bien. La verdad que aquí me pillas. No te veía de cómo es. Hay que investigarla y verla, pero vamos. Hay que investigarla. Sí, ya lo enseñaremos en un Hobbinex. Más adelante lo enseñaremos. Vale, pues el 27 de septiembre también tenemos Sunrise Lane de Horrible Guild. Sí. Horrible Guild. Horrible Guild. Ya lo irás a... No, poco a poco. Ya, no, poco a poco. Aprender inglés allí con vosotros. Va a ser un curso avanzado esto con todos los nombres que hay. Total. Y este, la verdad que, si tú lo conoces, cuéntanos. Sí, sí, este sí que lo jugué el año pasado. Es de Nizia, clásico autor que hemos tenido ya en esta entrega algunos suyos. Y es un juego de ir consiguiendo cartitas para luego con ello construir los barrios de este distrito. Otro juego urbanístico. Otro urbanístico, es verdad. Es verdad. Qué maravilla. Y podemos extendernos a lo alto o a lo ancho. Entonces, ocupar mucho está bien, pero también que sean altos. Y luego hay una puntuación como rollo mayorías por distritos o por barrios que hay que tener en cuenta dónde construimos porque nos darán más o menos puntos si estamos en un lado o en otro o si tenemos mayorías. Como muy sencillo, podría recordar un poco una aventurosa al tren incluso. Acumulas cartas, luego las sueltas y haces edificios. Sencillito, pero bien. Estaba bien. A mí me gustó este. Y creo que tiene, leí un sistema de colores, ¿no? Para gestionar los terrenos. En plan, es que era haciendo coincidir como cartas con colores. Ah, sí. Luego tenía ahí una movida. Sí, es que no me acuerdo. Es que tiene un rollo curioso porque tiene este código de color en vez de puntuación de cartas con punto. Sí, es que a la hora de construir sí que había algo ahí, pero eso no lo recuerdo ya. Es que ya un año vista ya... Yo, es que como tenía colores, pues me acuerdo de lo visual. Pero bueno, ahí está. 27 de septiembre, 34,99. Y vamos con Fantasy, que es un juego de cartas de Cigomatic que sale a 10,99. Que es un jueguito, pues, muy sencillo para jugar en parejas de 2 a 4 jugadores. Partiditas muy rápidas. Y básicamente tenemos una serie de habilidades con estas cartas de robo y de intercambio. Y bueno, nuestro objetivo es dominar el bosque. Es un jueguito de estrategia muy sencillo. Y yo diría que familiar. O sea, es un juego... Como con cartas, poderes, enfrentarnos, pero parece sencillito. Muy sencillo. Lo que hemos visto, porque tampoco hay mucha, mucha información de momento. Sí, hay poquita, pero bueno, parece que eso es lo que nos trae. Así que habrá que jugar una partidilla a ver qué tal allí en la tienda cuando llegue. Y vamos con el siguiente, que es... Yo creo que también lo tenemos en imagen. Y Nori, sí. Lo tenemos en imagen, que es de Space Cowboys. Que sale a 39,99. Otro juego con una portada muy chula, muy llamativa. Y en este es un juego de dos jugadores... Yo tenía puesto de dos jugadores, pero veo que se puede jugar dos a cuatro. Lo estoy mirando aquí, dos a cuatro, sí. Son dos a cuatro. Diez minutos, cuarenta... O sea, diez años, cuarenta minutos. Sí, es así. Pues nada, dos a cuatro. Y tienes que coronarte como el guardián del gran árbol. Haciendo ofrendas a unos espíritus. Que, bueno, son unos espíritus bondadosos, pero bastante caprichosos por lo que he visto. Tienes que ir haciéndoles ofrendas y ir ganando puntos para convertirte en el guardián del gran árbol. Es un mes un poco de construcción y tal. Y luego un rollo feiri, bosque, espíritu de bosque. Me parece que puede ser interesante. Y sobre todo ya a nivel visual me parece muy bonito. Está bonita esta la portada, sí. Y bueno, la temática ya te iba a faltar. Mucho espíritu del bosque este mes también. Sí, este mes están muy féricos. Tenemos tres bosques féricos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y seguro que alguno más. Y seguro que alguno más queda por ahí, porque te habría quedado unos cuantos. Pero muy bien, a ver qué tal. A ver qué tal. Yo esto es que no tengo mucha idea. Es el típico que sale, lo probamos y ya verás. Tiene que salir, sí. Y vamos con un machet el 27 de septiembre. Que esto ya lo conocemos. De TCG Games, 28 horitos. Y este son personajes históricos de Japón feudal. Dos personajes que se supone que existieron y hicieron sus cositas por ahí. Ahí los tenéis para ampliar la colección. Recordad que se pueden mezclar unos machet con otros. Y bueno, una temática que siempre le llama la atención. Y yo curiosidad es saber siempre si a la gente le gustan más los juegos que tienen inspiración de franquicia. O más estos que son como personajes de la mitología. O sea, me da un poco de curiosidad. Porque un machet vende siempre. Pero es como curioso, ¿no? Porque acabas mezclando. Yo cuando lo pienso, digo, al final cuando tienes un tablero muy complejo, acabas mezclando al guerrero Lugu con... Sí, es verdad que haces unas mezclas ahí. Lo vez, ¿no? Sí, sí. Y a un machet y a Bruce Lee. Sí, y a Bruce Lee. Así que bueno, pues ahí llega otra nueva expansión. Y nada, pues a sumarlo a la colección. Estas de dos personajes, porque sí que hay algunas que son de cuatro. Estas de las de dos. Estas de dos. Como lo veis ahí. Efectivamente. Y bueno, ahora vamos con una cosa muy curiosa que sale. Que es el 27 de septiembre, Exploding Kitchens, a ver si lo digo bien. Exploding Kittens. Exploding Kittens. Ah, vale, sí. Esto es una cosa curiosa. Una cosa curiosa. O sea, esto lo ves ahí y dices, tengo aquí un exceso de colores y locura. ¿Qué está pasando? Lo cual en mi cabeza es como fantasía. Total, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto es una cosa curiosísima, porque son como unos coleccionables. Y si no me equivoco el juego, nos van a dar como unas cartas en las que nos dicen las reglas por las cuales puntuamos en positivos y atrapamos el personaje como nos dicen. Eso quiere decir, lo explico porque es un poco lioso, boca arriba, boca abajo, que caiga la mesa, o que caiga... Tenemos que intentar recoger la figura como nos dice la carta del turno. Claro, es tirarlo al aire y luego agarrarlo y que entre tantos pasen cosas. Eso es. Pasen cosas. Y bueno, como vemos ahí, pues es un coleccionable también, donde vamos a tener un montón de diseños y viene pues con varias expansiones. Claro, tienes como la caja básica, por así decirlo, 20 euros y luego expansióncillas. Da 9,99. Y yo creo que lo chulo de aquí va a ser pues que la gente se va a volver loca para conseguir el que le guste. Ya, yo no he decidido todavía, ¿eh? Y no sé, ¿a ti cuál te llama más? A mí me gusta el donut. El donut está bien. Es que me gusta el clásico que vomita arcoiris, siempre me ha gustado. Bueno, el poke, el poke rainbow. Ese siempre... El gato vaca es curioso también. Y el que tiene un montón de ojos también, bueno, un montón. Sí, y un leñador por la cara. Y hay un cactus también para ahí. Eso es. Bueno, pues no sé, yo creo que puede ser divertido. Es como coleccionable, gracioso, juego party también. Y luego, si no recuerdo mal, cada cajita también suelta de dos, tiene alguna cartita también. Sí, te viene con alguna mecanica para que, bueno, pues que tengas ahí un extra para que te piques y te consigas todos los cachables. Otra curiosidad, es que los de Sploing Kids no hay mucha imaginación, la verdad. Sí, sí. Siempre te sorprenden con alguna cosa, algún juego o juguete. Y también de, bueno, en esta línea, vamos con el siguiente, que es Zombie Burrito. Toma ya, venga. Por si no, o sea, versión Halloween, muy apropiada, que va a salir ahora para cuando llegue Halloween. Que son, pues, un burrito zombie, que estoy enamorada de ese burrito zombie. Es bastante gracioso. O sea, me encanta. Y un asesino, parece. Claro, es como el que va a cazar. Es como... Ah, claro, vale. Claro, el superviviente, ¿no? El superviviente y el zombie. Y el zombie. Es como, aquí vamos por equipos. Zombies contra, se ve además en la imagen, zombies contra los supervivientes. Ah, claro, claro, claro. Ahí te lo deja bien claro. Tiras esto. Por si acaso hay alguna duda. Te explica de qué va el juego. Y lo que dijimos, otro juego de tirarse cosas. Eso es. 24, 95, que es el coste que tienen también los Trouzro Burrito estándar. Y, bueno, pues, otra dinámica o girito para jugar al Trouzro Burrito. Si sois muy fans, pues, ahí tenéis una versión de... Ahí lo tenéis. Y esto también, pues, muy coleccionable, ¿no? Sí, sí. Si tienes el Trouzro Burrito, al final quieres todos los modelos. Es una locura esto. Así que ahí va otro. No sé si os gusta mucho el Trouzro Burrito. O sois más de juegos de mesa de... Yo creo que, a ver, hay gente que seguro que no lo dirá que estos juegos cero. Pero yo creo que siempre hay un momentito en el que... Que te apetece. En el que puedes entrar un juego de estos. Y darte otro burrito, como que dices, venga, ahora sí. Sobre todo tienes que estar con la gente adecuada y ahí sale. Sale y te lo pasas bien. Muy bien, pues, ahora vamos con juegos que salen durante el mes. Claro, todo esto eran juegos con fecha. Ahora queda... Con fecha. Y ahora... La mitad, casi. Nos quedan un montón de juegos que... Un montón de juegos que salen durante el mes sin fecha. Eso es. O sea, mirad la locura que hay este mes. También tengo alguna chuletilla, creo que me he dicho. Hay algún extra o algo que... Que, bueno, pues, son, básicamente. El Battle Imp de Chucho Tomatoes, dos tomates. Es que sale el 13... A 13... No, este salía... Sí, a 13.95. 13.95 es. Dos a seis. Y este es un juego en el que tenemos que intentar, si no me equivoco, es como una patata caliente. Tenemos que intentar evitar que acabemos la partida con la botella en nuestro turno. Hay que intentar evitarla. Hay que deshacer de ese genio en la botella porque no nos viene nada bien. Una nueva edición. Es un juego como clásico. Es esta edición que está muy bonita. Y las botellitas y todo son muy bonitas y a buen precio, además. Sí, y, bueno, es muy chulo. La verdad que me llama. Me llama bastante este juego. Me parece muy, muy, muy mono. Y, nada, dos a seis. Más de diez añitos recomiendan. Quince minutos por partida. Y 13.95. Ni tan mal. Pues ahí va. Luego tenemos también Pequeños Grandes Crímenes. Ah, vamos con los de Debir. Sí, aquí tenemos. Treinta oritos. Y un juego que este es muy para mí. Porque... Te gusta de deducción. A mí me encantan los juegos de estrategia y deducción reflexiva. Entonces, pues nos llevan a resolver una serie de crímenes. Es un juego rejugable porque va variando las... O sea, tenemos varios crímenes que resolver dentro del mismo juego. Podemos jugar en solitario, cosa que me parece interesante. Y son... Es larguito. O sea, 45 minutos no te los quitas. O sea, es un juego, no es un juego de deducción rápido. Tienes que, entre todos, reunir las pistas y después ponéis en común y veis si realmente... Lo has acertado o no. Y a veces... Claro, cada uno un poco hace su investigación, pero luego también lo que preguntes puede servir a los demás. Hay que estar ahí con cuidado y no darles mucha pista, ¿no? Sí, si os gusta el incómodo de invitados, este tipo de juegos, pues este yo creo que puede ser una buena... Es un poco lo que hacen los de pequeños grandes, que es convertir juegos más grandes en pequeños. Eso es, sí, sí. Es la idea de... Y aquí tenemos la deducción. Es un juego muy complejo, ¿eh? Muy complejo, quiero decir. Sí, sí. Que a pesar de la cajita siempre vienen completitos. Que sí. Y este, pues hemos hecho a treinta oritos. Treinta oritos. De vivir. Y luego tenemos Pequeñas Grandes Galaxias, una expansión que va a ser espacio profundo. Sale a veinticinco euros de vivir y... Es que, claro, es que es uno de los más siempre celebrados y que más han gustado, el Pequeñas Grandes Galaxias. Supongo que en la tienda lo habéis notado. Bueno, fue una locura. Cuando volvió. Sí, sí, me tuvo un buen... Yo me acuerdo que yo no lo pude ni probar porque me lo puse a llevar y fue como, no, no, o sea, no hay. Se agotó. Casi todos llegaron con preventa. Es que había ganas y volvió y entonces la gente se volvió un poco loca porque es el que yo creo que le más ha gustado, ¿no? Pues aquí tenemos una expansión. No sé muy bien qué incluye justo, pero vale, lo probaremos. Yo tengo aquí puesto que incluye, pues, va con tiradas de dados. No, espérate. Ese es el anterior. Pero es igual. Pero bueno, es igual. Es que no dicen mucho. Simplemente que, bueno, que te añade nuevas mecánicas para jugar, pero no sé exactamente. Claro, como no he jugado el básico, tampoco me he enterado mucho leyéndolo. Tengo que probarlo. El básico también es importante porque aquí no decimos, bueno, luego lo diremos en las reimpresiones, pero el básico vendrá también. Claro, viene la expansión y el básico también vendrá. Y lo que no sé es si lo reimprimirá en algún momento porque, claro... Sí, 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 el básico se reimprime. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Sí, de hecho, luego en las reimpresiones lo vemos porque está bien. Ah, vale, que está bien. Sí, sí. Vale, perfecto. Vienen las dos cositas. Pues menos mal porque digo, si no, no sé cómo van a probarlo, pero genial. Vale, y vamos con el siguiente que sería Las aventuras de Robin Hood. Una expansión también. Otra expansión. La del Frile Tuck en peligro, que va a ser también por Debir. Y sale a 30 euros. A 30 euros. Que es el juego que también estuvo súper guay. Un juego de narrativo. Sí, funcionó súper bien también. Era muy original porque en el propio mapa ibas destapando como el típico calendario de adviento esto que vas destapando. Y vas transformando así el tablero. Era súper guay el libro. Y aquí, bueno, es una expansión que entiendo que añade una campañita. Y bueno, para seguir dándole ahí al juego. Para seguir jugando y que no te canses de probarlo. Pues este le tengo muchísimas ganas. A este también. Vale, pues vamos con lo siguiente que va a ser una expansión del Mille Fiori. Ah, vale. Las obras maestras. También de Debir a 30 euros. Y entiendo que se reimprimirá el Mille Fiori porque está bien. Entiendo que también, sí. Así que, a ver. Ojo que el Mille Fiori... Es de crear joyas, ¿verdad? Es un juego muy... Creo que recordar que sí. Porque este sí que el tema, la verdad, inicia, pues a veces se te olvida de qué va. Pero es verdad que era un juego que llamaba mucho la atención, sobre todo en mesa, porque había como muchos diamantillos y muchas piecitas. Es como Himaguari. O sea, yo sé que tenía cosas de colores. Era un juego que te espera que lo veas jugar y dices, ¿eso qué es? Enséñame esas joyitas y esas cosas. Bueno, pues la expansión, ¿no? Muy bien. Y vamos ahora con El Señor de los Anillos. Aventura hacia el Monte del Destino. También de Debir. 40 euritos. Y bueno, pues ahí tenemos una nueva expansión para... No, este es... Este es autojugable. Ah, es una expansión autojugable. No sé si pone ahí expansión, pero igual se lo pone. No, este es como un juego aparte. Es que como hay tantos también de El Señor de los Anillos, a veces es como esto ya es expansión o... Pero es un juego... Este es un juego aparte. Sí, es un juego que es de... Bueno, claro, además ahora viéndolo el formato no pertenece a ninguna franquicia de Juegos de El Señor de los Anillos. Sí, yo no tenía mucha idea de él, pero bueno, si es ir al Monte del Destino y tirar el anillo, es un juego cooperativo en el que vamos ahí avanzando y pues hay que ir pelando contra el juego. Un Roland Move, ¿no? Que tenemos que ir como avanzando... Sí, ah, vale, con tirada de dado que entiendo que vayas modificando y gestionando ese azar, ¿no? Vale, pues perdonad por lo de la expansión, porque yo ya tengo un caos, pero claro, desde Debir ya tenemos el Debir Pocket de El Señor de los Anillos y este que ahora van a sacar y... Sí, los últimos que han salido han sido eso, pero ha salido el éxito de El Señor de los Anillos... Sí, sí, es una locura. Hay cositas. Habrá que jugarlo. Yo a mí en El Señor de los Anillos me gusta mucho, así que ahí va. Y ahora tenemos en un Attack de Debir también, sale a 45 euros. También súper bonito, si podéis... Aquí no tenemos imágenes, no lo tenemos en físico, pero si podéis buscar alguna imagen veréis que es muy, muy bonito en mesa. Es como un puzzle en 3D, ¿no? Que tenemos que montar una pirámide. Es muy guay desplegado. Es competitivo, o sea, estamos compitiendo para hacerlo, pero es como un templo de hielo, como pone ahí, y las piezas como son translúcidas y queda súper bonito. Como va creciendo... Sí, sí, he visto una imagen del despliegue y me ha parecido una chulada, así que muy guay. El templo de hielo en un Attack, también en modo solitario, importante, y 45 euros, pero ya os digo, 45 euros es un juego que es muy chulo por el formato. Es muy vistoso y tiene pinta guay, sí. Y vamos con Hilo de Debir, que sale a 15 euritos. Hilo. Hilo. Es un juego que, la verdad, yo no lo conozco. Sí, yo lo estuve mirando un poquito y es como tenemos que ir poniendo cartas en una cuadrícula, que además las vamos como dando la vuelta, pero a la vez las vamos sacando y metiendo, y cuando alguien ya tenga todo es boca arriba, pues se puntúa. Y si no recuerdo mal, creo que había que tener números bajos. No sé, es que son estos juegos de cartas que hay que probarlos para verlos bien. Para entenderlos bien, ¿no? Sí, que siempre tiene un girito, una cosita. En cualquier caso, otro juego de bolsillo, muy dinámico para jugar así de 2 a 6 jugadores, que lo del 6 no es poca cosa. Está bien. Los juegos de 2 a 6 son muy fieles de conseguir, siempre son de 2 a 5. Entre un sexto siempre está bien. Hay que darle ahí. Vale, pues vamos con mi gran colección de juegos Unicornio de Estello. Toma ya. Abba. Abba. Abba, sí. Aquí este sí que es infantil. Están celebrando el aniversario de Unicornio de Estello y han hecho aquí un batiburrillo maravilloso de colorines con un montón de mecánicas sacadas de diferentes juegos de Unicornio de Estello. Vale. Entonces es una colección de estos juegos que salen a 39,99, que salen muy bien y son una de las colecciones de Java que nosotros movemos bastante. Claro, el Unicornio de Estello se ha convertido en una franquicia directamente dentro de Java. Sí, dentro de Java. Es curioso. Como super, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad que los juegos tienen mecánicas muy divertidas, funcionan muy chulo y son muy llamativos. Muy llamativos, piezas muy guays siempre. Claro, tiene muchos cachivaches y eso siempre gusta mucho. Así que nada, ahí tenemos la colección de juegos para reunirlos todos. Un montón de juegos. A partir de tres. Y probarlos, eso es. Ahora tenemos Raptor Race de FlexiQ, que sale a 24,99. Es carreras de raptors, claro. Son carreras de raptors. Yo pensaba que era rollo puzlo así, pero no, es como un juego que parece competitivo de 2 a 5. En el cual tenemos que ir avanzando ahí con los dados y hacer carreras. No sé si habrá algo de tentar a la suerte. Era como un fórmula D, pero de los cierractores, ¿no? Sí, este no lo tengo más localizado, pero es eso. Pues ahí está, 2 a 5, 20 minutillos y 24,99. Y había otro de FlexiQ también. Sí, que es el Abra Cadabra. 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 Ese es el más básico, más para todas las familias. Y de memoria. Y de memoria. A partir de 5 años. Sí, sí, porque son de 5 años. O sea, a distintos recursos me refiero, básicamente, a recolectar X cartas de X color y después aplicar una función muy básica. Pero bueno, familias infantil muy chulo. Vale. y vamos con Botanicus de Debir otro de Debir también que saldrá durante el mes este Botanicus que es originalmente Hansing Club que a mí es una editorial que siempre me gusta y ver que saca y eso hay que hacer nuestro jardín botánico, iremos con el jardinero moviéndolo, regando, plantando tiene ahí una mecánica que parece que puede estar chula y bueno, sobre todo tiene mi atención por eso, por ser Hansing Club que siempre hay que estar ahí pendientes de que es lo nuevo que sacan y le echaremos un vistazo, 50 euros 2 a 4, 1 euro veremos qué tal. Muy guay, un jardín botánico siempre es un buen plan así que genial. Y ahora vamos con Popcorn de SD. Claro, esto lo tenemos aquí que así los vemos porque estos han llegado hace nada ayer por la tarde y no sé muy bien lo podemos ver ahora. Vamos a ver juntos Solo juégalo, dice aquí. Bueno, para adelante 364 desafíos 4 a 14 jugadores, cuidado que eso es un rango curioso además dice, 364 desafíos para convertiros en los reyes de la publicidad mira, aquí nos lo explica 1, proyecto, 2, lluvia de ideas 3, presentación vale, es un juego de darle a ella la imaginación mira, nos dice aquí un producto, una asociación, un partido político una cosa, ¿qué es acrónimo? O sea, tenemos que asociar ideas Yo creo que sí tiene pinta mira, aquí hay alguna abierta Qué curioso Hay que encontrar rápido un nombre que suene bien Ah, o sea, estamos como en una empresa entonces tenemos que como resolver estas cuestiones que nos ponen hay que encontrar rápido un nombre que suene bien y entonces aquí te plantea es que no entiendo dice, un cruner es que no sé qué es un cruner croner alguien sabe en el chat cruner para amas de casa cruner para amas de casa no entiendo nada de más de 60 años y su nombre artístico es Murmullos Martínez me temo que es imposible que cada creador esvoce algo ya mis pequeños inútiles ah, mira, que es este acrónimo boom y tienes que decir que es ah, vale o sea, que tenemos que aplicar la creatividad y la imaginación para resolver lo que nos están planteando un cantante es eso cantante estilo Fran Sinatra no tenía ni idea que era eso fíjate que eso tenía un nombre un cruner un cruner yo no tenía ni idea ostras, término copiar el verbo inglés to crun cantar suaventa y murmurante sin proyectar la voz ostras, pues no tenía ni idea de eso ostras, pues mira hemos aprendido algo maravilloso pues genial pues mira pues vosotros habéis resuelto muy bien esta prueba y nosotros no pero bueno, es muy original por ejemplo hay que hacer un anuncio de una impresora que es Sprint hay que hacer estudiar todas las impresoras que añades ahí algo con Sprint 8 no más algo claro elaboras anuncios básicamente somos publicistas una agencia de publicidad a lo más mail y tenéis que elaborar estrategias ese es el rollo esto para que les guste el rollo imaginativo que guay muy guay oye pues creativo a nivel de yo que sé juegos de oficina puede estar chulo puede ser divertido y nada 4 a 14 que el rango es muy interesante y no sé si hemos dicho el precio pero sale a 22,95 euritos no está nada mal la verdad que oye pues así viéndolo después hasta que como que te pica un poco a ver cómo funciona hay que echarse uno y vamos con Blocky de SD Games que este tenías tú unas ganas de dar porque es la petanca la petanca esto es la petanca con dados entonces a mí ya mira que no he jugado creo a la petanca en mi vida no me suena pero yo quiero ya tengo una edad ya me empieza a tocar jugar a la petanca es una petanca para las nuevas generaciones que no tengan vergüenza de jugar a la petanca de 2 a 4 10-40 minutos aquí entiendo depende de lo que te tengas lo que tardes en tirar el dado si lo que te cueste pero mira es que es aquí tal cual tienes que acercarte al multiplicador con tu dado y vas a multiplicar o sea es petanca 2.0 gana el primero que llega a 40 puntos y tenéis que ir pues aplicando las las matemáticas básicas que te vienen en los dados y si no pues oye tienes unos dados enormes que siempre puedes usar para tu campaña de rol divertidísimo en tu campaña de rol sacar de ay mira te viene hasta una bolsita la bolsa Blocky está guapa pero mira tu buen dado aquí ojo además como son uy que maravilla esto no hace daño este puedes no 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 hay problema así que nada pues una cosa muy sencilla es que es la petanca es tal cual es curioso oye no me esperaba que no sé que pvp si lo hemos comentado tiene si te digo pues sale a 24-95 se llama Blocky que ya hemos dicho y lo trae SDGames esto es de SDGames a la palestra y nada pues a ver qué tipo de perfil me interesa mucho saber qué tipo de perfil yo creo que sea más infantil pero lo mismo nos encontramos a algún cachondo que se lo quiere llevar a casa rural o playa una playita y vamos con la petanca nunca pasa de moda el Cookies Battle de Cairo ah si este lo tenemos aquí en imagen ahí está la caja maravillosa de tu abuela que tiene guardada de costurero esto es una cosa universal en España y pues sale a 13,95 euros entonces a 5 jugadores 15 minutitos y hemos dicho antes de que ibas es un juego como de conseguir la mayor cantidad de cartas que entiendo que también de Cookies que te van dando puntos pero que hay como mucha interacción al bajarlas bajando a Cookies me recuerda mucho al manda huevos yo creo que puede tener ahí un rollo además con el tema comestible de intentar como sustituir quitarle de las manos o sea como quitarle las cartas que tiene bajadas al otro intercambiárselas y un formato muy original muy guay de caja de galletas 13,95 euros muy bien es una maravilla otro familiar y vamos con uy aquí está rune masters incorporación de última hora de ultimísima hora llegó por fin porque ha tardado un poquito 32,95 euros y lo saca lo saca GNX Games y es es cooperativo de bueno 1 o 4 jugadores tira los dados este que ha llegado a última hora sí que en su día lo miramos un poquito pero ahora tira los dados utiliza los poderes de las runas que obtengas así como las habilidades de tu guardián para frenar el avance inexorable de los monstruos hacia el templo este juego es algo estilo un tower defense estamos como protegiendo entiendo que estas runas y van llegando los enemigos por los lados hacemos un tablerito la caja es pequeña la verdad pero creo que luego haces ahí un despleguillo interesante con los tableros con los tableros y demás porque todo esto son tableros claro vas montando la línea de defensa las diferentes hordas que van llegando tu vida tu puntuación muy importante la vida dados personalizados tableritos aquí de personajes están guays además el arte está chulo oye los diseños están muy guays están bonitos y sobre todo pues cartas el arte está chulo el arte muera mucho los dibujos está bonito habrá que jugarlo también oye pues este tiene buena pinta me llama este me gusta a mi y nada es intentar defender nuestra zona nuestra línea de defensa si además se les ve aquí que están aquí pasándolo un poco mal están ahí vienen todos los bichos pues muy bien pues un emasters ahí está 32.95 y lo trae Gen X este es de Gen X 6 vale ahí está y creo que ya está y creo que de juegos ya hemos terminado a ver con la bueno falta más bien pero llevamos casi una hora y 20 que no es poco y solo hemos dicho las novedades de septiembre es que es increíble chicos la vuelta al cole viene fuerte además es un choc infantil curiosamente también que no creo que sacas falta y hay cositas decídnos ahí en el chat y en Youtube también si os llama algo la atención yo creo que sí algunos seguro que algunos seguro que os ha apetecido sí contándoos por ahí a ver con los ha llamado y las impresiones que es importante porque seguro que alguno tenía y se había apuntado de este no llega nunca a ver que sale por ahí pues mira sale más cara de que tiene que salir estábamos esperando pesaría antes de Navidad el juego de mesa el Zombie Kids Evolution muy guay también los hombros luego de Castro Negro que siempre vuelve que siempre vuelve el Potion Explosion que nosotros también lo movemos bastante este el Penguin Airlines vuelve también Daruma y vienen claro pequeñas grandes mazmorras lo habían preguntado pequeñas grandes mazmorras hazañas pequeñas grandes galaxias para poder jugar con las expansiones que hemos dicho océanos de papel y la expansión de la mar salada Martes 13 que tiene que venir para Halloween el Red 7 un clásico que vuelve el Señor de los Anillos edición aniversario 2021 el póker de bichos el Dof Romantic que también nos han preguntado mucho por él el Dof Romantic la expansión del Gran Molino eso es como que había venido una expansióncilla también que ahora va a estar disponible independiente porque antes estaba incluida en el juego entonces ahora va a llegar para que la puedas pillar pagando pero la puedas tener el Welcome to the Moon que me gusta mucho también el Future INC el Future INC y si quieres dar tú la noticia de que vuelven por fin Winspan Winspan Asia también que debe estar también hace tiempo ya agotado vuelven los pajarillos también y que más falta Viticulture el Tuscany Terraforming Mars llevaba mucho agotado Terraforming lleva un tiempo sí sí o sea nosotros sí que lo llevamos con un tiempo que ya como a ver si vuelve además preguntan bastante por él claro es un clásico el London que yo creo que también se ha preguntado bastante aquí en el chat lo hemos visto que la gente siempre con el London Arboretum y Black Stories que faltaban algunos y van a imprimirlos así que vuelven a la batalla y tenemos aquí Castigados solo uno el Donut no el Dragon Clans está castigado saldrá durante este mes castigado pero saldrá esta vez saldrá solo tenemos uno esta vez así que oye nosotros han portado bien pero jovar madre mía buen mes cuatro cositas cuatro cositas casi nada claro y esto pues en la tienda irán llegando y ahí como locos claro recepcionando el material pero bueno ahora lo principal es el Sky Team que yo creo que es el que más tenemos ahí un poco de hype en nuestros amigos de la tienda y luego pues ir probando el resto y a ver qué tal pero vamos yo creo que también por el chat por lo que estoy viendo el Sky Team es el que también porque hoy sale entonces hoy es el día de hablar de los que el día justo que sale claro es el que se va a comprar la gente eso es de vivir no hay nada en físico no a veces sí que mandan alguna pero de vivir normalmente le llega justo cuando ya va a salir entonces les cuesta más mandarnos alguna vez sí que ha habido pero no hemos tenido nada en físico lo que hemos tenido en físico pues era es lo que había ya no hay más pero creo que está bastante bien está bastante bien y ahora vamos ya con el top de ventas 15 juegos top de ventas que siempre que lo pongo ponemos también aquí el descuentito que se ha ido para un lado y perdonad los que tengáis top pero no sé por qué está para la derecha patatas fritas ¿vale? patatas fritas chicos para un 5% de descuento adicional y os contamos cuál ha sido este sería el 15 eso es vamos a empezar por el último que es HDP bueno el último de 15 que no está nada mal que no está mal y además este siempre vende claro estamos en verano pues ahí está a tope y luego vamos con el Seven Wonders Duels que ahí sigue en el top otro que siempre a ver el Sky Team si le roba un poco de protagonismo yo creo que lo vamos a ver próximamente algunos de los que salen este mes porque hay bastantes que van a colarse va a haber peleita ahí y luego vamos con Oceanos de Papel que ahí sigue también que vuelve además Cluster que es un juego que la verdad que funciona muy bien en Generación X con los imanes les mola mucho es muy visual está muy chulo el Codex Naturalis que ahí sigue que guay muy bonito este juego maravilloso Las Cinco Torres que ha funcionado súper bien me ha sorprendido está guay el juego pero es de esos que dices no sé hasta cuánto va a funcionar pues además de gente de hecho está agotado ahora y tiene que volver porque nos hemos quedado sin él pero lo hemos vendido mucho mucho decir la posición bueno es que está como llegamos un vamos rápido ah vale pero bueno este sería el 14, 13, 12, 12 el top 5 lo decimos el 10 ahora vamos con el 9 y en el top 5 ya vamos diciendo el 9 que es el virus que sigue en el top nada más que decir no falla luego vamos con el Unlock Mini Aventuras del gato de Schroinger de los que han salido de un esto me sorprende que haya entrado este como que se ha vendido mucho este justo este ha sido como el que más se ha vendido no sé si ha sido una recomendación que se ha ido pasando de boca a boca si como este es el bueno pero si ahí se ha colado luego el Exploding Kittens que ahí siempre está por ahí el Hive Pocket que también me encanta es un juego que me gusta muchísimo y aquí ya entramos en el top 5 que serían Susie Go en el puesto número 5 los Fuzzies que es un juego increíble no os hacéis una idea la locura que ha sido esto al menos en Generaciones que se ha funcionado muy bien es muy divertido es muy vistoso muy llamativo se ha colado ahí y seguro que va claro es que salió bastante buen precio porque además el juego es muy bonito muy llamativo lo pones ahí en la tienda ya la gente dice esto que es quiero tocarlo quiere tocarlo quiere saber lo que es entonces una vez que lo prueban además que es una mecánica súper sencilla y muy visual pues ya está es que está hecho es un juego muy chulo y luego vamos con el azul mini la versión de el azul mini que volvió para la reimpresión eso es para el veranito además porque mucha gente se lo ha llevado para tenerlo ahí un poquito más a mano el Pelusas que sigue estando en el top y pues en el puesto número 1 para sorpresa de nadie pues el Final Girl que ha sido pues el bombazo claro esto es sumando todo entiendo todo Final Girl es que si hubiésemos puesto en el top por separado hubiese sido dominio absoluto entonces hemos puesto el pack que de hecho es lo que más se ha vendido dentro de los productos de Final Girl y se sigue vendiendo porque ya salió ¿no? ya salido ya lo tenemos tanto en tienda como en online y si deciros que están volando rapidísimo ciertas cosas sobre todo el pack de Atrezo y algunas cosas que ya prácticamente quedan pues nada si algunas no se han agotado mientras lo estoy diciendo por poco puede ser ¿no? esto de momento está perdón ahí está si hemos ido un poco rápido es que también estaba durando hoy mucho la sección porque ha sido muchos juegos entonces se ha ido un poco más rápido por eso se ha ido un poquito más rápido ¿vale? que llevamos ya casi una hora y media de decir novedades y yo creo que está bien queríamos simplemente repasar por último alguna ofertilla para recordarlo a la gente de nuevo tienda patrocinadora generación X nos apoyan un montón tenéis juegos en oferta por ejemplo de aventureras al tren de los pequeños vamos a decir había varias ofertas no siguen estando varios en oferta el San Francisco y el Nueva York que siguen en oferta salen tirados de precios salen a 11.49 además si los compras los dos te salen a 20 euros más barato todavía el tesoro que sigue quedando por ahí alguno 20 euritos ahí está luego tenemos el Ecos el primer continente a 18 tirado también y el Rey de la Montaña también sigue en oferta son ofertas las permanentes que tenemos hasta que se agoten en principio eso es y ya está yo creo que ha estado bien hemos hecho un repaso igual ha ido un poco rápido pero es que había tantas cosas igual ha ido muy acelerada pero es que había tantas cosas que digo si no de inicio hemos decidido ir un poco rápido porque había muchas al final bueno una hora y media yo creo que está bien pero es que había mucho juego va a haber que jugar mucho este mes el Buda War también sigue que acabo de leer por ahí todo el Buda War sí sigue en oferta hay un resumen quedan algunos pero todavía están todavía hay algunos el borde exterior la expansión creo que no se había de momento no pero creo si miras en la página de Asmodee sí que puedes ver había alguna fecha puesta ya por ahí otra cosa es que llegue al final o no en esa fecha pero bueno esperamos que hayáis hay apuntado todo lo que os interesa aquí en el canal lo iremos enseñando en últimas partidas que volverá pronto jugaremos demás secciones iréis viendo algunos de estos juegos y nada nos vamos a ir despidiendo ya de YouTube agradecerte un montón que has estado aquí un día más la verdad es que ha estado súper bien y nada esperamos que os haya servido muchísimas gracias nos vemos en el siguiente adiós chicos si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades